Hola, yo no soy un mero Simpson Bueno, ya, enserio, la intro normal, huevon Hola ¿Y cómo está la gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo stream en su canal favorito Y bueno, gente ¿Qué es esta vaina? ¿Qué vaina es esta, huevon? Y bueno, pues acá estamos en vivo Hace mucho que no hacía stream Bueno, literalmente hace cuatro días que no hago un pinche stream Perdón Y bueno, vamos a esperar a la gente como siempre Y bueno O sea, güey Ya que estoy acá en vivo Yo quiero hablar de una vaina De que Sé que es un tema acá medio penejo Pero, güey El Edgar literalmente me insultó en un stream, huevon O sea Me dejó dos de mierda Bueno Por lo menos ahora no me va a decir que soy Carlitox Eso es algo bueno, por lo menos Pero Es que el güey Me estuvo acusando De que yo era esa multicuenta Lo cual Yo no tengo nada que ver en eso Yo no estoy en esa cuenta Yo solo Solo me han contado Nomás Yo no sabía que Edgar le habían hecho una multicuenta La verdad es que yo no sabía Hasta ahora me entero Y what the fuck Pero Sin motivo Después el güey En el stream Como que Me insulta En qué minuto fue Lo tengo por acá A ver qué pedo Me insultó su motivo El vato O sea Así de la nada Ah, lo tengo por aquí Oh, where is it Here we are, man Hold up Yo creo que podría ser Gabo Gabo El de El de este El amigo de José Me insultó Así de la nada Porque Supuestamente No sé O sea Yo no tengo nada que ver Pero Qué mierda Porque Porque se cree el blot Para insultarme O sea What the fuck Literal Yo no tengo nada que ver Y este güey Me insulta Así que Lo que quiero decir Es que Edgar Por favor No culpes así a la gente Yo no tengo nada que ver En esa vaina ¿Ok? Si es que llegas A ver esto Claro Pero bueno Estamos acá Vamos a hacerlo De siempre Vamos a Vamos a reaccionar Cáncer Yopi Y otra cosa Güey ¿Cómo te puedes Molestar con una multicuenta? O sea Me enteré ahora mismo Y Chingado Güey O sea A mí Me ha llegado a pasar De que me jodían Casi así Y no Y yo Lo ignoraba Güey O sea A mí me llegó a pasar Eso una vez Y yo lo recontraignoraba Porque Al chile ¿Qué voy a hacer Viendo eso? O sea No me voy a ir quejando Así de la gente Porque no voy a ganar Nada Quejándome de una Cuenta falsa Huevón O sea Eso Nada más ¿Qué es esto? Super Angry Birds What the fuck? Me rompí los oídos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Huevón Y pues eso O sea Solo quiero decir eso Yo no tengo Nada que ver Yo no sé Por qué Me Me insultaste Así de la nada Yo No tenía Nada que ver En esa vaina Solo digo Bueno No solo digo Afirmo De una Que yo no tengo Nada que ver Y bueno Eso es lo que quería decir Por ahora Vamos a esperar Si la gente Quiere venir al stream O algo No sé Ay Coño ¿Qué es esto? Ahora sí O sea Mira Si yo fuera esa cuenta Yo hubiera dicho Algo al respecto Como que Ah sí soy yo Jaja Pero no Yo nunca Haría eso Huevón La verdad Bueno Ya he explicado esto Eh ¿Qué es esto? No me carga el video What the fuck A ver ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? No me cargan Los videos de YouTube What the fuck Se quedan en negro Ahora sí Probablemente Los que están suscritos Hayan visto El último video Pero para los que no Pues Disfruten Esta joyita Audiovisual Quiero hacer un esquivito Y por favor Sabes que Me vale verga Todo lo que tú hagas Haces lo que quieras Pendejo de mierda Bueno Ahora sí puedo ir al baño A hacer lo que necesitaba hacer Hola papá Soy un esquivito Y no es increíble Esquivito Esquivito Mierda Ahora que le dio A nuestro niño No lo sé Señora Novi Pero debe haber Una manera Para detenerlo Pense lo mismo Que Doraemon Debe haber Un método Para detener A nuestro hijo Saben que Los puedo escuchar ¿No? Esa fue la vaina Más rara Y chichosa Que he hecho este año La verdad Lo hice porque Estaba re aburrido Y no sabía que subir Además Esa vaina La hice Cuando ni tenía internet O sea Esa mierda La hice cuando No tenía pinche internet Por ahí Y pues dije Aprovecho que Que tengo este programito Porque los videos de YouTube No me cargan Aprovecho que tengo Este programita Descargado Y pues Hago un Video estupido Y pues eso Ahí si nació El videito este De Novitas Se vuelve un Skiddy Nada más O sea Está aburrido Pues no más Como dicen Si tío Me suena Está aburrido Bueno no se Ya se me lo que quería decir Blood Ahora si Que es esto Que es esto Que nunca imaginaste No me importa Que es esto Goku insulta Pan Que pedo Ahora si Vamos a buscar Gacha Porque la verdad Ando bien aburrido Yupi esto Oh ya se que es esto I know what it is Hold up Can I download That video No I can't Let me check This video Real quick Que es esto Es cerrar Si yo iré Cerrar ventana Dale Que es esto No me carga No me carga el video Bro No me carga bro Que es esto bro A ver ya que tengo acá El Youtube acá abierto Vamos a ver un Pinche no se Vamos a ver otro gacha Y este vamos a ver otro De Sonic y Amy Como vimos Anteriormente uno Acá hay otro Ah Chupamela Bola No puedo ver esto Que mierda Oye Fuck A ver como abre esta vaina Sin que me salga un error De que no puedes ver esta vaina Porque no es un archivo Me chupa la verga A ver voy a ver esto Windows A ver Windows Confío en ti Microsoft Bill Gates Sistema operativo Coso Sirve o no sirve No lo puedo ver Que coño A ver Mob a MF4 Ok aquí tenemos la primera historia Gacha Es otra vez Sonic y Amy Porque bueno Sonic bro Sonic No Música Copy No porfa Que es esto Sonic Sonic Sonico Ni no Está volando el blot Es el Sonic Que está haciendo Salir conmigo A paque Dile no Please A ver Que es esto No A ver Carga video A ver si No Al pal Que A ver Si quiero Cuidado Yo quiero ver Que pasa después Hubo algo No se Sonic Sonic Tú le hiciste algo A la weona Que está pasando Dice Sonic Me voy Sonic Que pena Oh no Que hice Dice Sonic El erizo Este Coño Me morí Coño Oh no Que hice Dice Sonic El erizo Se acerca A Amy Le toca La cabeza Como casi Todos los videos Gacha La levanta Porque bueno No se Los gachatubers Son muy Raros No pero Que pasa Aquí Amy Sígueme A ver Tenía alta Mansión El cabrón Ay No Tiene que No Tiene que Son Freddy Juevón A ver Que es Esto Sonic Versus Shadow No Voy a Pelear Guapa Lo siento Mucho Sonic No Tiene un dulce En la boca What the fuck Ponte esto Que es eso Ay cabrón No Ah Verraste Ah Que miedo Que es esto No Sonic Que haces Sonic Hedgehog Erizo Personaje De Videojuegos Ven conmigo Sonic Alto Acusador Que eres Es esta canción Ahora que lo pienso No entiendo Ahora que pasa Ay Shit Jaja Eh Que dice aquí Sonic Y Ami Son linda Pareja Yo Que Yo Quería Que esto Fue un Pinche Amor Es Casal Lindo Y XP Windows Windows XP Coño De su Madre Te odio Internet Hola Bro Pozo El El Cloud Bro Hola Abro Bueno Ya Pero eso No es una Sorpresa Pero eso No es una Sorpresa Pero eso No es una Sorpresa En fin Igual desde los 80 Eres toro Un abuelo Coño Que sigma Que sigma Bro Al final No le perro ni Bolas Le valió Verga Cierto Si Que sigma Abri esto Que sigma Quiero poner Esta Vaina A ver Quiero poner Esta mierda Que me mandaron Por Discord Si es que No falla El internet Tampoco Que es esto A ver No es Mío Por si acaso Que mierda Pasaba No lo se Fuck A ver Que podemos Hacer ahora A ver Que lo pienso No se Yo planeaba Empezar a modelar Algo Pero No Como este Stream No se Si Se me La mejor Idea No Se vaya A aburrir La gente A ver Igual Solo Están viendo Pocas Personas A ver Pasar Los links Por el Por todos lados Para ver Si mejora A ver El Right Que es esto A ver Yo te ayudo Aquí Lo paso por aquí Vamos a ver Donde más lo pasamos Que es esto Que mierda Es esto Blood Creo que ya Eh No entiendo Que pasa No blood Me van a Dox Arre No importa No pasa nada Y ese modelo Bro Y ese Low poly Hola We Ya va A ver Yo voy a Compartir El video del indio Este Reproducelo ¿Cómo puede mantener una cara seria Uno Uno Hablando así Weón No se puede Pero mira A ver El carol era tan serio Esto es retro Viejo Esto es muy retro Mucho Amigo Muy radical No ventas Bro La invocación La invocación Al señor Skibidi The evil spirit Evil demon El evil demon De los Skibidi Ah mira Llegó a spirit Digo Es mi varón Skibidito Te iba a decir Skibidito A ver Ricardo Ponemos Eso fue muy Skibidi Bro Yo haciendo Skibidito Skibidito No puedo hablar hoy A ver Coño Pero apague Instagram Coño Ya acorda Que quita El El fucking Es mi Es mi tono móvil A la luna Voy A la luna Voy A la luna Quiero ir Muy gracia Policía bro La policía bro A ver acá hay uno de Maniobra brusca detectada O algo así Maniobra brusca detectada Y así habló Y así habló ¿Por qué se bajó en el auto? No lo sé ¿Cómo se huye de la auto casa? Ya no Es imbécil Ya me acuerdo del video A ver ¿Por qué se chocaba con un bus y bajaba? ¿Qué pendejo? You fucking dumbass A ver You fucking bastard A ver Aquí tipo Como en GTA 3 Los carros salen volando Cuando un policía los chocó ¿Qué monta es Dorian? Ay Monta pa su hopo maricón Carriberga Ya me viene ¿Dónde tengo Ah cabrón No me viene ¿Qué mierda ¿Qué mierda fue eso? No sé Porque pareció una bola Les saluda Claude Speed Y hoy vengo con las pelotas por el piso Voy a criticar a las polacias Si esas prostiterras que se identifican con un aguacate con cara de una china puta La verdad se identifican con eso Porque a lo mejor no le pagan lo suficiente a sus mamás en el prostíbulo Y tienen como único argumento y la que soy la que soporta Soporten mi polla en sus bocas putas baratas Además le sacaron un remix de mierda a una canción de cristiana y le ponen el vlog La verdad no hay mucho que decir de estas putas Solo que son unas mamas polla de mierda Bueno nos vemos en otra crítica Chao No se confiaron de mí ¿Cómo podés hacer un remix a una canción cristiana? ¿Qué mierda? Yo what the year Ni idea, no me preguntes a mí ¿Por qué yo no sé nada de cristianismo? Yo what the... Este Dios bueno, este Dios buenísimo Soy ese hueón Soy ese hueón Soy ese hueón ¿Qué es este sonido? ¡Cállate! ¿El qué? Hello Hello Uy A ver Esto es para de Zeta O sea Si te pierdes de Zeta Nomás lo llamas y ya está Zeta dos ascensiones sola ¿Vos te está mirando de una basura? Un saludo Un saludo palacio ¡Eso con los reos! Un saludo palacio ¡Pasase por el grupo! Ahí voy, ahí voy Ya te lo paso wey ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! Modelamos a la Miu O a la Subul Para... Eh, si quieres a la pinche Subul No sé wey Ayúdenme a decidir Ahora... Vamos a hacer la referencia de una vez Ahora sí, ahora la papaya ¡La maldita cebolla con pelo me mata! ¡Con pelo me mata! Ay no, que pendejo lo quite ¿Qué mierda? ¿Qué es eso voy a hacer? ¿Qué es eso? ¡Qué mierda! ¡Qué hacía blood! ¡Me encontré un cago! Yo creo que la Miu Porque la Subul va a ser un pedo Pero... Intenso para modelar Arr... ¡Let's Go! ¡Let's Go! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido atrapado en 2056? ¿Qué? Yo creo que es el fin del mundo Aquí ya... Jajajaja ¿Viste los niños? ¿Viste los niños? Una vez me sacé una foto... En un libro ¡Viva ahora! ¡NASI! 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 ¡NOSI, NOSI, NOSI! ¡NOSI, NOSI, NOSI! ¡NOSI! ¡No! Entonces, obviamente no creo que me vaya a ver This can't help Three fuckers Coño, de verdad, tengo que ir a Corpolex Porque me tienen cansada en la mierda esa Que quién es el huevón Que se pone a jugar con los malditos switches Ay, vamos a este le toca en la mañana Y también en la noche Porque es un huevón Mámense 37 huevos Que además si fuera venezolano Salud A ver ¿Dónde está el video ese? A ver A mí me da mucha risa porque Mámese un huevo Señora, mámese un huevo Qué coño es tu puta madre, maldita mamá Hueva vieja A ver Señora, un pendejo ¡Lo estoy viendo! No estoy viendo nada A ver Ah, mira, creo que estoy encontrando los videos A ver, acá están A ver, déjenme ver cuál pongo A ver, no se burlen Ah, bueno, mijo, si quiera Pues, si quiera Bueno Si quiera Si quiera Si quiera Si quiera Si quiera Ah, no, no A ver, ya Tengo que convertir el video Pero es que de verdad se los quiero enseñar Es muy huevo, ¿no? Lo hice cuando yo estaba en... Estaba pequeño, coño, pero... Espérenme aquí Mientras lo convierto a un formato que el puto... Mierda esta agarre A ver, mp4 No te juzgo, bro Porque yo también decía mamadas Cuando estaba morro Es más El río de Janeiro es un claro ejemplo El río de Janeiro es fake Lo dañé por basura Nunca se lo compren Lo dañé por basura Si ven a Raider Vayan a San Andreas Y busquen a Raider Mátenle en el culo Porque no dijo Besa el culo Porque dañaste el disco, bro Hubiera sido muy épico jugar, eh Hubiera sido muy épico que... Dejaras el rom ahí tirado Para que... No digan lo mismo Que el río de Janeiro es fake El río de Janeiro es fake El río de Janeiro es fake No importa lo que ha dicho pasó ahora Ya no he vuelto Me corta No se va a tardar No se va a tardar Esto va a tardar un tiempo A ver Lo dañé por basura Universo alterno San Francisco... San Andreas es real El GTA San Andreas Es... Real Por favor compre... Es real Voy a comprarlo Lo reparé por basura Lo reparé por basura Digo por... Por oro Lo reparé por basura Siguen a Raider Vayan a río de Janeiro Y busquen a Raider Disparenle el del tipo Y busquen a Raider Chúpelo ¡Vlez Al revés! Los peatones del GTA IV Los peatones... Al revés! Los peatones... Los peatones del GTA IV Ya Esto se va a tardar un rato Ahorita sea ¿Por qué se caía, blot? A ver Ya estoy por Para que ¡Esa le gustaría al Edgar, güey! Este otro río es bueno ¡Mierda, vete a la mierda! ¡Coño! 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 ¡Me gustó! ¡En el tractor, güey! ¡Aaah! ¿Por qué se caía, blot? ¿Por qué se caía, blot? No lo sé ¡Caresco de alimento! ¡Caresco de alimento! ¡Caballero! A ver... Vayan a San Andreas y busquen a Reader ¡Busquen a Reader! ¡Bate en el culo porque dijo! ¡Bésalo! ¡Bate en el culo porque dijo! ¡Bésalo! 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 ¡A ver! ¡Excelente, piloto! ¡Es que sí! ¡Porque decía! ¡Porque la...! ¡Esta mierda! ¡Porque! ¡No me recuerda! ¡Esta mierda! ¡Bondito! ¡Tanta violencia! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Yo también debería hacer un efecto de recalibración cuando exporte mi ohmics Digo, bueno, imprima mi ohmics El río de janeiro es fake El GTA San Andreas río de janeiro es una farsa ¡Nunca se lo compren! Porque no me volví famoso por eso A ver, aquí está el video Donde es una fugitiva Aquí está el video Con el mix en río de janeiro Me tengo miedo A ver, no se burlen que trae mi cara Con una cámara de la papá Aquí estoy en el... En mi cuarto En... Me... Una vez me dio esto Sí Se hace llamar por la sangre En una cajita del ego Con la placa del DeLorean Lo cual... Él dice que es una máquina del tiempo Pues... A ver... A ver... A ver... Sí, en verdad Viaja en el tiempo La tengo conectada a la computadora Es hora de anotar fecha Ok... Pues ahora estaría un error A cua... A qué fecha quiero grabar A cua... A qué fecha voy a viajar No sé nada No sé nada Pero luego voy a volver Porque yo no me voy a quedar en esa época Para siempre Listo La letra No tengo una idea No 30 ¿Cuál es una buena fecha? Esto es... Estoy atrapado en 2096 Estoy atrapado en 2096 Y ya se acabó el mod... Ah, mira A ver... Bueno, voy a presionarle pues El sonidito ya... Wow, efecto... ¿Dónde estoy? La visión nocturna... La visión nocturna se activó... Está muy oscuro... No sirve Nada sirve Se dañó todo pues Nada sirve Ya nada existe Ya no sirve la luz No sirve Voy a volver Peseñuela Venezuela Wow, efecto Wow Pero qué Computadora Eh, se cerró el programa Olvidé que tenía El blog de notas, veo Sí Todo vuelto Qué estupidez, pana Ese video lo hice como cuando tenía nueve años, weón Jajaja 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 Se nota, wey Jajaja Oh... Oh, wow ¿Dónde estamos? Una huevina Jajaja 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 Chicos, estoy atrapado en 2096 Jajaja 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 Me gustaría más demostrarme mi pinche pasa O sea, tengo olvido completo del río de Janeiro Pero... No sé si mostrar más, weón Pero, ¿por qué? ¿Traes familiares o vaina o qué? Sí Trae familiares A mí honestamente me vale verga Pero si no se siente Es como mostrándoselo a YouTube Bueno, te entiendo Jajaja 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 No, nada, weón Que no puedo creer que mostré ese puto video después de tanto tiempo Y lo peor es que lo publiqué a YouTube Y recibí como 25 mil comentarios que decían El niño estúpido El niño estúpido Él no sabe editar Jajaja Jajaja En serio Sí, pero lo borré cuando tenía Bueno, porque no sé Me puse triste por ese momento Río Coño, tenía nueve años, weón Tenía nueve años Claro que sí A ver, yo tengo otro frame de ese pinche video Donde acá dije ¿Dónde está? Cleaning Acá por esta parte Cleaning the hood ¿Cómo decía eso? Espérate Cleaning the hood No, pero mira Así lo decía Yo creo que tenía diez Más footage Más footage del video Sí Los midi encontrado Sí No le No le decía Cleaning the hood Le decía Claning Qué mierda Claning A ver, pa ver Claning A ver, se los muestro Claning ¿Ya les carga? A ver No, ya va a perder Bueno, sí, ahora sí Claning the hood Claning the hood Claning the hood Está bueno Pero porque destruiste el disco, bro Es que Los midi Es que Lo dañaste por basura, claro, verdad Perdón Sí, pero también fue porque Los de mi familia Creían que GTA Río de Janeiro Era un GTA real, huevón Y lo dañaste Sí, eso Y se lo dañaste ahí mismo, huevón Sí Bromita A ver, yo tengo más Quiero mostrar más de este pinche video Pero lo voy a recortar por las partes más graciosas Dale A ver A ver Espero que no muchos hayan visto A ver Bueno, y esto va a jugar El cine me está mostrando en el pasado, güey, pero no tengo ninguna grabación, mira No pasa nada, güey No pasa nada Somos nosotros que cometíamos estupideces en nuestros pasados y quedaron arquivados Por el bien o por el mal A ver A ver Aquí tengo Aquí tengo un diálogo, güey El diálogo anterior de Si ven a Ryder Si ven a Ryder Lo que va a mostrar fue el diálogo anterior Si ven a Ryder A ver Los Midia recuperado Los Midia parcialmente encontrado No nos diga No nos diga idiota Ryder No nos diga idiota Ryder No nos diga idiota Ryder ¿Qué mierda era eso? A ver Quiero buscar más A ver qué pedo Es que me arriesgo a encontrar esto Gracias a Dios lo tenía guardado en mi drive, güey Gracias Sí Sí No vayas a A borrar las cosas así Porque Te vas a arrepentir en un futuro Hay que tener buen sentido de la preservación Recuerden Amigos A ver ¿Sabes qué gracioso, güey? Yo pensaba Yo pensaba que la última misión de San Andreas se mataba a Ryder Y por eso ahí dije en el video Tranquilo, Ryder, que te mato en la última misión A ver, quiero mostrar otro clip Mamá Quiero mostrar otro clip Espérate Ahí va Ale, güey Gracias, pero Ale, güey Si me vuelves a insultar Prometo que yo te mato en la última misión A ver, amenazas más, más duras del universo, güey Me da miedo Veamos el pasado de varón Gracias, bueno Me voy al dormirme Me voy al dormirme Para mañana voy a mejorar el de L'Oreal Me voy al dormir Me voy al dormir Me voy al dormir Es un B.E.P.E. Un B.E.P.E. Un B.E.P.E.P.E. Ya está listo ¿Por qué? ¿Por qué la crejita así? No cuento ¿Por qué la crejita así? Tú me quedas crejitas así, bro Como, ¿Cómo te creó? Al ¿Cómo te creó? ¿Cómo te creó? Como me creó mi de L'Oreal En esta genial ¿Qué rob? No me creó ¿Qué mierda pasaba? es por hora época tenía dislexia pero un mes bueno ya tenía yo tenía como 12 13 años a cabrón para viajar al pasado vamos a escribir de la mierda para viajar al pasado vamos a un mes después listo ya estoy aquí 61 muy después si se está muy seré ibesi soy ibesi seré ibesi voy a un sitio para refugiarme que mierda pasaba seré ibesi voy a un sitio para refugiarme que mierda pasaba huevón con el lenguaje voy a pasar la noche aquí que pedo parol pregunta seria que onda con el lenguaje huey voy a pasar por el pueblo a la mierda para comer algo comer arrargo estoy en el pueblo estoy en el que estoy en el pueblo en el pueblo voy a comer pollos voy a comer pollos estaba bien ricos tiene hambre espera que es eso es es frutolios y ir ya por desviajada a mi peseta a mi mismo puede este tipo de escasura y ir ya por desviajada a mi peseta a mi peseta voy por la maquina de tiempo demasiado bueno esto es un temazo si se de tanto que ver o líder del plutonio pero tengo el plutonio ¿qué? se de tanto que ver o líder del plutonio pero tengo el plutonio que estaba de la basura ¿qué? pero ya tengo el puto que la eh wey yo también tengo un video lo que no ¿qué carajo digo? yo también tengo un video acá de volver al futuro lo que es que es pinche gracioso después lo muestro Ahí está el de Loréan Pero qué mierda Pasaba ¿Qué idioma yo? Listo ¿Qué lenguaje Was trying to learn? Voy al record a las 88 millas Por hora La botradía para record a las 88 ¿Qué? Voy al bajar la botradía para record a las La botraria La botraria 88 millas por hora ¿Qué? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Listo, los vemos allá Los vemos allá ¡Qué mierda! ¿No te criticas con eso? Sí Tú puedes visitarme Pasado de San Andreas San Andreas Estuvo divertido Viajar al pasado De San Andreas Esto como que habla chino Porque usa mucho la L Casarro De todo Bueno Casarro 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 De todos estos viajes del tiempo Paró En serio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé No En serio En serio Dime qué coño pasó Está bien A ver Ya que También mostró un video De Volver al futuro Que hizo También quiero mostrar un video De lo que hice De Volver al futuro Que ya Dale Dale A ver ¿Ves Martín? Es mi nuevo experimento Es un demés De Lorea Mi funda ¡Ay la voz! Es una Como una máquina De tiempo Y para cargarlo Necesitas Plutónio 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 Choto Es muy Qué viejo Choto Tranquilo Estaré bien Yo sé Creo que Rey Galiana Nos hizo la ilusión De cuando estábamos morros De que el plutonio Era muy fácil De conseguir Ajá En la basura De todos los putos lugares En los que pudiste haber puesto Una basura Es lo mejor que Gout Que Gout Me gustó Todo es normal En San Andreas Un mes Es Un mes Es pues Pero hoy no Pero hoy no Todo lento La computadora Va a 50 FPS V continue A ver Me preguntaría Mostrar Un lockendo Que yo hice Y que Yo tenía un canal Que Que me estaba haciendo Pasar por alguien más A ver Ya va Una mierda Ya va Ya se los voy a mostrar Tan solo consigue el archivo Jamás voy a superar Un mes Después Estoy casado Bro Voy a comer pollos Voy a comer pollos Voy a comer pollos Ah huevona Ah mira No coño Tengo que volverlo a exportar Que la dilla A ver Esperen un momento Mientras tanto Entretenganse con algo A ver Dale Vale A ver Un mes después Vamos a ver Vamos a ver La pateta Dale wey Dale Dale Please Ay Bienes Bienes Ahí decía bienes What the fuck Barón Barón No te criticaban por eso No te criticaban por eso No te criticaban por eso No te criticaban como Como Trozos Tres Trozos Ah Vienes Sí bro Yo vengo Vienes Ya me vengo Periódicos 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 ¿En serio? ¿En serio? Ok vamos a viajar con el de Loréan si es cierto Solo estoy abrudido de esta época Si es cierto Si es cierto No viajo con el de Loréan Estoy abrudido porque ya quiero viajar al pasado O futuro Pero bueno que se va a hacer A mí me va a ir rápido pues Vamos a la de Ocuetro para viajar al pasado para comprobar si hay autos de ¿Ario Puerro? ¿Qué? Vamos a la de Ocuetro para viajar al pasado para comprobar si hay autos de 1893 De 1893 Ok Espero ser genial esta abertura Esta abertura Esta abertura Aventura Aventura Pase lo fiel Mi, mi, no, puse mil novecientos ochenta y tres Hola caray Que va, wey Espera, te le doy el 80, te puse mil novecientos noventa y tres Era mil ochocientos noventa y tres Y tres, esto si era verdad Pueblo pero primero vamos por aquí Ok, vamos al pueblo No se que va a ver ahí pero vamos Ok, vamos a entrar Creo que es el primer pueblo, es por eso que es muy chico el sitio Si era cierto, que había autos de esta época Bueno que hoy hay que volver a mi preceptre Vamos, lo malo de este pueblo será un aeropueto en noventa y ocho años Aeropueto Que se te va a hacer XD Ay Pero Uy, pero Que mierda pensaba yo, bro No, pero en serio A ver, dime la verdad, weón Porque mierda está todo tan Todos los diálogos están masacrados, weón Wey, la neta Te digo en serio, bro Wey, yo no sabía escribir ese tiempo No te culpo, wey, yo tampoco sabía escribir No sabía, wey Era muy pendejo, wey No sabía ni siquiera Dislexia, weón No, mentira Bueno, capaz No, mentira 1.49 de la tarde Sábado Mierda, me choqué Mierda, me choqué Espero que no haya pasado de nada al de Loreal A casa Más tarde Más tarde Estaba mucho más tarde, ¿no? Sí Pero te vamos a matar, ves para acá A la mierda, vámonos al de Loreal rápido Corre Top batalla más épica Top historias más impactantes del cine Todo esto no cuadra el cuerpo, po Entonces, ¿qué sí cuadra, wey? A ver Vámonos a viajar Allá ¿Dónde iba a verlo? 3.800 Ah, quites en nada Ten cuidado, yecon, en los basta con la mierda Mierda, eso estuvo cerca Pero ya estamos acá Pero ¿dónde estamos? Estamos en 3.800 3.800 Está en Futurista Hay edificios del todo el agredero Alredero, no No Alredero Vamos al de Loreal Si no, ya no porre Ya, pero ¿qué está pasando aquí, wey? Ya reparar de Loreal ¿Por qué? Si no, ya no porre Voy a ver a mi presente Está todo lento Wey, ¿qué esperas? Una puta tibuta grande Tiene no de neado Vamos por acá La mía tenía 3 y también corría así La de antes La mía tenía Ya en pasado una hora Todo este futuro Y no encuentro que me repara de Loreal En ese momento 4 gigas de ramera Como 8 ahorita Más o menos O sea A ver De nada, ven a cualquier hora Con este viaje Vamos a poner el plutonio Pero primero me pone el plutonio Entonces, ya ni adoros Me dijo que era una sorpresa A verlo Está todo ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Blue? 91 a las 8 de la mañana Eso estuvo genial Bueno, vamos a aterrizar aquí ¿Dónde está la fiesta? Por lento Bueno, ya estamos en mi época A regresar al barrio Y dime a descansar Todo esto ya termino Y dime a descansar Ya estamos en el barrio Estoy tan cansado Que voy a Domine Uno o dos días De todos estos días Domine 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 Suena como algo Bueno, ya no Voy a Mimi Es cierto Voy a Mimi Voy a Mimi A ver Ya va Ahora Es mi turno Cuando se acaba el video De Barold A ver Pero ya estoy cansado Disparadón el Belorean ¿Eh? Si esos vallas Si no le disparadón el Belorean No hubiera tenido el Belorean volador Pero por qué tienes otro de Norian Ya voy a descansar De los viajes en el tiempo No, bro Vale, bro Ya estoy exhausto No me digas Acuérdate Ya voy a dormir, cabrón Pero qué rica comida Que yo hice XD Ya tengo ganas de viajar otra vez No sé cuál No jodas, weón Es una adicción No sé si pocas Pero bueno Vamos con el Belorean Era un fetiche Para viajar por el tiempo Vamos con el Belorean La música, weón Maquina del tiempo Pero primero Apone el plutonio Es una adicción No puede dejarlo ir No puede dejarlo ir Vamos a la entrada del barrio Para viajar Hoy a aprender los circuitos del tiempo No me digas 234 a las 2 de la tarde ¿Qué? No se entiende Tampoco te ha creído No huevo, nada ¿Por qué va tan lejos? ¿Listo a prender los circuitos volados? Vamos a viajar A ver Quiero enseñarles Nadie sabe que yo hice este video Así que si lo han visto antes Bueno Esto lo hice como en 2018 No viene así No sé Como que No, no me suena Yo iba a decir que me suena Pero no ¿De la P, we? No, no me suena Puta madre No, no me suena No, no me suena No, no me suena No me suena Eso lo hice como Eso lo hice en mi laptop Qué retro Qué retro, viejo Y el misterio Oye, ¿y la música? Música Ah, mira mi antiguo CJ Buenísimo el día de hoy Hoy voy a ir a la convención de autos de mi banda Espero que sea muy buena Cohesión Se entiende Por lo menos se entiende Musiquita Oh, ya Oh, ya Holy cow F*** me up F*** me up F*** me go I'll do nothing This is just Then you know No. Oh. Upsi. Wow, CJ, qué buen auto trajiste. No se burlen, please. Gracias, Carlos. Es un DeLorean de 1981. Supongo que tengo el mejor auto aquí, XD. Te equivocas, CJ. ¿Quién dijo eso? No se burlen. Hay dos DeLorean en total aquí. Nada que ver el otro, pero este sí. Ni se abran DeLorean en el T. A ver. Ay, la musiquita esa de mierda que se parece a... Este random... Es una coincidencia que yo haya traído un DeLorean, y tú también, pero el tuyo es un cacharro. El mío tiene cohetes que lo aceleran. El tipo no tiene ni idea. Me decepciona CJ. No pos, si tu DeLorean es tan rápido porque no hacemos una carrera. Yo me quedaré con tu DeLorean a ver si tan chingón, como dices, y tú correrás con el Infernus. Acepta el reto CJ, te dejaré apenado por las calles. Este men está más abusador que yo cuando destruí su primera camioneta. Enciendan sus autos. No se abran de la misma mierda. No se abran de la misma mierda. No se abran de la misma mierda. Y ya, eso es todo, literal. Adiós, adiós. No estaba mal, güey. Un poquito tonto, pero no está mal. No, bueno, bueno. Es que si es tonto, ¿por qué? ¿Qué mierda? No sé. ¿De dónde salió ese random? Muchas vainas, muchas vainas. Hay muchas vainas que están mal. Está mal. Está mal. ¿Quién era Bloody? ¿Quién era Bloody? ¿Por qué presumía su DeLorean? Porque es una autista. Ups, sí, se me salió el chistecito. Ah, le gustan los autos. Yo no sé si tengo más vainas de mi pasado. Yo voy a verificar. A ver, aquí tengo una vaina de mi pasado. Mira, mira esto. No, voy a poner eso, güey. Ya sé qué es eso. Ok, está bien, ok. Está bien, está bien, está bien. A ver, entonces vamos a... Les voy a poner algo de mi pasado, pero please no se rían. A ver. O sea, sí se pueden reír, pero... Ay, no se pulen. No se pulen. Chicos, estamos en 2017. A ver, ¿qué es esto? 2060. Está en la computadora de mi abuela. Porque yo no tenía internet en mi casa en ese momento. Bueno, esto fue Misión Fallida. Los veo más tarde. 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 Te veo. Para mí, espera. Bueno, eso fue Misión Fallida. Los veo más tarde. A ver. El tipo de cherno... Ah, bueno, aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Estos videos están privatizados, así que... Tienen suerte de verlos aquí en directo. Esta es mi cara. Sí. Las fallos. Esas mujeres que les gusta tan... Que son demasiado fans de los personajes de los videojuegos. En este video, si yo de chiquito, tiene toda la razón. Pues hoy vamos a estar haciendo una pesadilla. Así que, gente, preparen su cloro para bebérselo. Bueno, bueno, en verdad. Al menos preparen agüita para echarse los ojos cuando... Después de este video, yo ya me estoy arrepentiendo a mí mismo. No, ya, ya. Chao. 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 A ver. Aquí, güey, ya lo había buscado, pero porque se... Espérate, güey. Quédate viendo. Ya vas a ver el cáncer. En este momento yo lo he llamado a cáncer. Esto es cuando... Esto es una época muy diferente. Ahora escuchen lo que voy a hacer. ¡Puede el video! ¡Puede el video! Por favor, no, no, cállate, cállate. Mis reacciones son un poco más cringe que los videos. Y tú eres animatrónico. Entonces te echas tinta por tu boca de metal. Listo. Bueno, siguiente video ya. ¡Ay! Le estoy poniendo lógica al caso, ¿sabes? ¡No! 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 No te disculpas, güey. Yo también traté de hacer un video así. Bueno, hacía videos así similares donde reaccionaba a vainas. ¡Mira esa mierda! ¡Mira! ¡Aquí viene la icónica escena! ¡Aquí viene la icónica escena! ¡Ay! ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¡El Windows 7! ¡Estraño! ¡Ay! ¡Estraño el YouTube de antes! ¡Ay! ¡No! ¡Estraño esto! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Estraño el locos! ¡Esta bueno ya! ¡A ver! Ahora aquí viene de escena! ¡Prepárense! 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 Porque esto va a ser lo más épico de la puta vida! ¡A ver! ¿Quién está ahí? McQueen Y bueno chicos, eso fue todo Misión cumplida 5 mil dólares Como siempre, like y suscríbanse Y comenten si quieren que haga una parte 2 De esta serie asquerosa De Fangirux Pero bueno, comenten Denle like y suscríbanse a mi canal Eso me ayudaría mucho No, no te ayuda mucho, pendejo Porque te ayuda Dinero, dinero, compra dinero Búscate un novio Ay, extraño, la extraño el pasado A veces, a ver, voy a ir a prender las luces Ya vengo Vale Extraño cuando esa mierda Es que esos videos en el que lo pienso Eran tiempos diferentes, huevón Eran buenos tiempos del pasado En mis tiempos Ojalá tener más de mi pasado Pero No tengo mucho El resto se volvió los míos Cabrón Bueno, más o menos Déjame reviso mis Viejos chats acá en Discord Que tengo un paría de Vainas perdidas A ver qué puedo Ok No tengo videos Pero Tengo Videos eliminados Bueno, no Por lo menos Esto Este era un video mío El título ¿Qué pasaría si Luigi Esté en Mario Odisea? Animación 2018 Una huevona Tiene Discord desde 2018 Chodeo Nah A la mierda No, desde 2017 A la mierda No jodas Yo apenas empezaba YouTube En ese momento A ver Ya, aquí hay otro video Que me gustaría Ay, no A ver Un tutorial ahí Todo culero De Instalando virus Que A ver Que yo hice Gabo 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 A ver Acabo de recalcar Que ahí La intro tenía audio Pero si glitchó todo No sé por qué Bueno, sigamos Hola gente Que sigma Esto es un tutorial De cómo instalar El MyCam Este No es compatible Con Mac Tampoco Este de aquí La foto Es para Android Es un archivo raro Está para Android Lo extraen Lo extraen Gabo ¿Qué? Yo no ya voy a extraerlo No, le hablo al otro Gabo Y les dejaré Y les dejará Esta carpeta No borren nada de esto Ni este archivo Es unido Porque Al Gab del Pacino No jodas Hablen el MyCam Bueno, no Así estaría listo el MyCam Pero algo El MyCam Si El MyCam No borrengas El MyCam Tomar videos Tomar fotos De tu misma cara Yo no Bueno No me abre a mí Porque Claro No tengo No tengo como Me quedo sin aire tan rápido No tengo como me quedo sin aire tan rápido No Cargao Eso sería todo por hoy Eso sería todo por hoy Porque Eso es todo Que buen tutorial Me gustó Windows se recuperó Un cierre inesperado Esta computadora Le salía mucho La pantallazo Otra mierda Que tengo acá Que está perdida Es un video acá Tutorial Como tener skin selector Para que te haga la tarea PC Lástima que No rescate Esos pinches videos Pero Ese nombre acá Ese era mi primer nombre De YouTube Huevón Qué asco José A ver Les voy a pasar un video Viejo mío De mi canal Creo que Ahí vuelvo Que tengo que hacer algo Así que pongan algo Mientras A ver No puedo mostrar algo A ver Nunca se lo compré Lo dañé por basura A ver Si ven a Reader Vayan a San Andreas Y busquen a Reader Maten el culo Porque dijo Bésame Porque dijo Bésanlo What? A ver Puta madre Coño Yo quería mostrar Bueno A ver Eric Ayúdame aquí Mientras tanto Pues a ver Dibújanos Te totas A ver Dibuja bro No Bueno Si No Estás ahí Todas caídas Y chives No mames Mentira A ver No soy De ese tipo De gustos Qué es esto No puedo ver No puedo ver Taxi de G4 Para San Andreas Androides Sí We Mira mi intro Mamá Ah we Buena de intro We Pero escucha mi voz Escucha mi voz We Mira A la mierda Tu voz We Tu hablo Ah pero es que no se escucha Puta madre En esa época Sí suena más como fanboy No mames We A ver A los fanboys No se les desarrolla la voz A ver A ver Quiero hacerla gorda Solo voy a hacer la mitad del cuerpo Porque voy a hacer mi error Para evitar los errores A ver Cabraba Un pendejo antes Hablaba así tipo Hola amigos de YouTube Hoy estamos en un nuevo video Cállate mamá Que estoy haciendo un video We Si tuviera Adiós chicos We Si tuviera el tutorial este De como descargar al stand diarrea We Ya se lo hubieran curado Porque tenía de fondo de pantalla No Cuando fue cuando tenía una Una foto de fondo de pantalla De Marshmallow No me acuerdo Qué enorme bro Eso es demasiado enorme Y sabes que la fe Era de Fortnite Adiós 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 Eso es muy 2020 Ay bro Ay bro Es que Ay wey Es que era Fortnite Pues ya te la sabes Es el rey del gaming Es el rey del fútbol Ay Aquí tenemos al go del fútbol En varias ocasiones Aquí tenemos Este Este carajito A ver ya Cuál muestro después Quiero mostrar más La historia del gordo Del gordo chismoso El programa que usó Para editar y grabar A ver no espera José 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 Ya va Ya va Ya va Ya va A ver Tengo que decirme rápido Decidirme rápido Yo tu marina de doping wey No me interesa No me interesa A ver Creo que lo tengo Decido Después voy a mostrar Vivo completo El río de janeiro El chile Please Ya va Pero ya va Please Que quiero mostrar Me encanta mostrar Máquinas de mi infancia Y luego que todos se rían Es que me encanta Hacer reír a la gente Ya Echa Échale mijo A ver Mira como el minecraft Me corre a un FPS Hola gente de youtube Aquí estamos con un nuevo video De minecraft Y hoy vamos a demostrar Mi nueva máquina Del tiempo De minecraft La llamo la tarde Sobre el show Pues ya hice una Funcionable Es una máquina del tiempo Mira esta mierda Bloques de comando Pues no solo cambia el tiempo Vamos a ir en este caso A la verga Ese si lo vi wey Me teletransporto a otro lugar Vamos a ver Es un bosque ¿Lo ven? No es nada Ese si lo vi Es 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 una máquina Vamos a teletransportarnos aquí Ups Olvida que estoy en otro lugar Y ya para esa palanca no funciona Bueno aquí estoy Vamos a jalar esta palanca Ahora voy a salir Y aquí estamos En un lugar diferente Aquí es como si se hubiera estrellado Como si Como si hubo una explosión O algo Como si hubiera derrumbado Toda esta palanca ¿Verdad? Ustedes son los jugadores TNT Para hacer esto Y luego destruí La 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 Odio Wow Esperen que no puedo dejar de flotar Porque estoy grabando Y el minecraft se me laguea Pero Y cada vez que toques el botón Entras a la tarde Yo te voy a lagueado Vamos al lugar normal Yo me iba como a dos FPS Yo no sé como jugaba en esa época Muy lag Mucho lag De verdad me quiero que Es una torre Es la torre clásica De las aldeas De minecraft Y bueno verdad No Aquí estamos otra vez Es más top Supone que Listo Volvimos al lugar Indicado Una torre hija y toda culera Volvimos al lugar Perdón si el minecraft me anda lagueado Ustedes ya saben por qué me han de lagueado Bueno Espero que les haya gustado Pero por qué güey Y bueno No me digan niño rata 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 En serio No me digan niño rata Ahora veamos el de Ahora veamos el del Eric A ver qué pedo Ay no güey Alguien pendejo La mejor intro que verán en sus vidas cabrones Lo diseñé Gratis A ver Miren, miren, miren Please Ya oí la intro No y yo ¿Tienes ido la intro, bro? Espérense Yo tenía una buena intro que la del Keon, bro Eh Me iba a enseñar un Baking Pepsi solo de Ay, cómo hablaba Es que Fue robado el video Pero Es que hubo muchos problemas en el video Suena como si estuviera cansado este güey Ay, chingan a su madre, puto Lo que estaba diciendo es que este vehículo es Solo de F Es un taxi del GTA IV El link abajo Para que se lo descarguen Para mí me parecía Este muy genial El GTA IV Sí, bro Con todo el video Ya va Es solo un review, un taxi Y ya Sí, cabrón No Mami, pero Bueno Para que veas que ya sí hacía calidad, güey Bueno, por lo menos Mejor que el Keon, ¿no? La patrulla de policía ¿Dónde? A ver A ver Ay, no se burlen Es mi que fea Policía municipal, güey Es que dice Que no vestía Lo hice Yo nada Hice Una peca Para que Le metía cosas en un viado Ahora sí Si quieren pongan otra cosa Ahora Android, bro A ver ¿Quién seguía, güey? Creo que yo seguía Ya va, mira Ya va, ponga esto, güey A ver Déjalo, pongo A ver Ah, no, ese no era Fuck A ver Me equivoqué ¿Ya va ya este? Prepárense Porque por Espérense Aún no Aún no Pero Es una sorpresa Pero era una sorpresa Perdón No lo vi Wow Perdón Perdón Yo sí lo vi No vi nada Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno que no vieron nada ¿Por qué? ¿Lo quieres ver? No, sí Sí Les digo que es No Ok Estoy puesto para ti Ah, no, ya entendí, ya Ya entendí Ok Listo A ver A ver Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va Un chancecito más Dale Dale Vale El día de hoy Vamos a hacer un tutorial De cómo instalar el Windows Live Movie Maker Pero antes de eso Les invito a que se suscriban a mi canal No es para nada Una vez estés en un video Empecemos con el tutorial Ah, y también activen las notificaciones si quieren ver cuando suba un nuevo video Ay, no Hola, gente Aquí tenemos un tutorial de cómo instalar el Windows Live Movie Maker Es el programa donde puedes usar el Windows Ya no Bueno, no solo de Windows Perdón, aquí estaba en mi canal Ajá Se descarguen el archivo que les dejaré en la descripción Se llama Windows Essential 2012 Déjenme alargar ya vista para que lo puedan ver bien Ajá Lo abrimos Hay un video que se llama Peo, wey, pedo Le damos así aquí Peo.mf4 Esperamos Se abrirá este archivito Esperamos El archivito Esperamos El archivito, wey Le damos aquí a los archivos que deseen instalar Programa imbécil Bueno, esto se lo recomiendo a los padres que La protección infantil Yo no lo dejaré porque ya la tengo instalada Y bueno Le damos a Windows Live Movie Maker No, no la he instalado Yo no lo instalo porque ya lo tengo Qué niño más listo Métalo a la NASA Porque ya lo Bueno, no lo tengo Le damos instalar Instalando el Windows Essential 2012 Espérense Ya está casi Ya Bueno Bueno, gente Yo no conozco las cosas para cortar Y bueno No, no, no Yo no tengo No lo tengo Pero no importa No me acordaba de que cancelé la instalación Hubo un problema Y coño de tu madre Hubo un problema Hubo un problema Que es tutorial más épico, ¿no? Sí Bueno, gente Espero que les haya gustado este video Gracias, Gabo Gracias, Gabo Gracias Gracias, Gabo Gracias, Gabo Gracias, Gabo Les irán a instalar A veces hay todavía Pero no se preocupen Sí, para luego Me dan a instalarlo A veces Te pide que reinicies Pero Ya, miren mis carpetas Mis carpetas A ver Mike ¿Qué dice? GTA No, no, apenas Se ve un choco Photoshop 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 My cam Sistema operativo Otras cosas Historias Y bromas de PowerPoint Necesito iniciar Abre en el menú inicio Porque no aparecerá Un tono en el editorio A mí debería aparecer El generador de fotos Pero le dan a Todos los programas Y ahí deben Gab, predísela ya Generador de fotos Aquí a todos los programas Aquí debería aparecer Windows Windows Digo Sí, Windows Windows Pues aquí debería aparecer Windows Todo estirado Bueno, gente Cuando lo abran Les aparecerá Les aparecerá Un contrato Le dan Aceptar Un contrato Instalar Y bueno, gente Eso sería todo Gracias por ver Y chao Gracias, Gabo Gracias, Gabo Que cagada Me enseñaste A descargar PowerPoint Qué agradable Niño Me pregunto ¿Querén En el Dice Ojalá Ese niño Se esté Cortando Bien Y no Haga Maldades Espero Que no se vuelva Sí, claro Espero que ¿Qué? Coño Ahora sí Prepárense Porque serán los primeros En ver El video Del Rio de Janeiro Fake completo Bueno, parcialmente completo O sea, lo tengo acá completo Voy a mostrar algunas partes Partes que nunca se vieron El que estaba hablando acá Era mi hermano Así que Ahí van a No importa Reproducelo Y hay gracioso Porque Ese video Lo hice En la casa De una familiar No nos diga No nos diga Idiota Ryder Por favor Si ven a Ryder Vayan a San Andreas Y busquen a Ryder Mátenle el culo Porque no dijo Besa el culo Te besa el culo Mátenle el culo Porque dijo Besenlo Y Ryder Gracias Pero Si me vuelves a insultar Prometo que yo te mato En la última misión Frases que intimidaron Frases que intimidaron Frases que intimidaron A los J Deberíamos decirle eso Voy a cortar la partida Creo que en este video Se muestra mi cara Así que Ay No pasará nada Si se muestra Por favor No ¿Quieres hacerlo? Por favor Va a hacer un corte Voy a hacer un corte Ay mira Y si sabía hacer cortes Yo no ¿Cómo va a hacer un corte? Voy a hacer un corte Voy a hacer un corte Estoy grabando el juego Ay no cabrón Espérate Acá sale un hermano Acá sale la cara de mi hermano Déjalo adelante Ahora sí Ay bueno Ni que le fuéramos a robar o algo Ah bueno Pero los que están viendo Verdad Ajá Solo se grabó la Vayan a San Andreas Y busquen a Ríos de Janeiro ¿Es Capuchino? ¿Es Capuchino? Tengo una reacción para esto Mira Reproduce lo que José José de Morro Cuando no puede matar a Ryder Matarle el culo a Ryder El video que tengo en el backstage Pero tienes que pintar Tu hermano se va Ahí voy Yo cuando no podía matar a Ryder Matarle el culo a Ryder Ahora les voy a presentar Como era yo Como era yo A los putos 10 años Mientras Juan Gamer va grafitando Grafitando decía Grafitando Está grafitando Está grafitando No se dice grafitear Se dice grafiteando Y la poli nos sigue Y tenemos que correr al chorizo ya Pero ya es ya Corran Corran al chorizo Corran al chorizo Daré un corte Para que no quiero Que vean el recorrido Loco de los policías Está bien Está bien chistado Está tibio Sí bro Era muy tibio A los 10 años No me importa No me importa No me importa ¿Estás grabando? ¿Sí? ¿Estás grabando? Sí Ok Era solo para Mira que Agarra y que me dice Va a ser Pues que Cabrón Le digo No ¿Saben qué es gracioso De este video? ¿Saben por qué El video se ve así Todo mal grabado? Es que pasa Que el celular Que yo tenía En ese momento La cámara trasera Estaba vuelta Carajo Y tenía que usar La cámara frontal Y ahí tuve que Estenerla con Mi pinche rodilla O algo así Güey De hecho yo sí Yo sabría la razón También güey Como que Como que Dependiendo del teléfono A veces hay fallas De la cámara güey Y pues Puede que a veces Salga oscuro O muy horrible Eso es verdad Qué rico Yo cuando Yo cuando Yo cuando Yo cuando Yo cuando Yo cuando Ve a la Daisy Por primera vez Yo cuando Ve a la Daisy Por primera vez Qué rico Ok por eso nomás Corre Corre Eso es verdad Corre Yo cuando Ve a la Povni Eso es verdad Yo cuando Ve a la Rosa ¿Quién hizo? Le doy 10 de 10 Al camuchino Sí Ah el 10 de 10 Es el capuchino No lo olviden chicos 10 de 10 Es el capuchino 10 de 10 Es el capuchino Menos infinito de mil Digo de 10 Es capuchino El capuchino Es como una especie De chocolate O algo así Güey A ver Al rato ponen A este video mío Güey Ya va Ya va Mostrando legos Y vienen Y vienen Carl Deprisa Ok 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 No me tienes que Mi pinche hermano Calle San Andreas I'm CJ From Grove Street Mira Oh gee Los centros Hay un corte Porque me iba a dejar El capuchino Voy a dejar El capuchino Mi hermano Pudo pasar La misión Ay cállete Fuck Me da vergüenza Mi hermano Con su puta Inteligencia Huevón ¿Saben lo que hacía Mi hermano? Él no reemplazaba Partidas Él guardaba Partidas De las misiones Par y par O sea Hacía una misión Guarda esa misión Hacía otra misión Guarda esa misión En otras partidas Y sucesivamente Él nunca Reemplazó Él nunca Reemplazó Sí eso Él hacía eso Y pues eso Güey No me jodas Güey ¿Te dan en serio? Sí güey No esperé a mostrar más Pero ahí vienen Más del río De janeiros Fake ¡Yay! A ver Me da igual Si salgo Yo todo pendejo Está bien A ver A ver La cara de Qué peor Soy yo Hola chicas ¿Qué pasó? Es que no me escucho nada A ver A ver Pinche celular Que yo tenía Antes Güey Era uno Pero bien Chiquitito Güey Color blanco Güey El pinny Guay El pinny Guay El pinny Guay El pinny Yo tenía Yo tenía Como un Mario Y un Wim Si puedo ser Las dos Cosas La ve A ver Ya venga Muchachos Un video Que hice Al regreso De la era Moderna Si quieren Adelanten El video Porque es bien Aburrido No Pongan Parte Así Chistosa A ver A ver Deja Adelanto Güey El soldado Súper genial De lego No Ay no Es que tengo Que cambiar De habitación Así que Déjenme Cambio Así que Tendré Que Esconechar La compu Yupi Ya vengo Ya vengo Todo se va Bueno Ahí vuelvo Bueno Ya vuelvo Ni modo Anda bien aburrido Puta madre ¿Dónde está José Gracias. 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 ¡Ahora sí一定要 headoff! ¿En qué estábamos? viendo videos ah cierto vamos a seguir con el soldado épico del ego y volve soldado épico del ego nunca vamos a olvidar el soldado épico del ego el mejor el mejor personaje del ego el mejor debería salir la película del ego bro vamos por acá espérate ahí está Luigi una guitarra que cagada en serio ahí aquí está el globo de ahí el globo del pito guay ahora veamos el que mandó el speaker a ver qué pedo vamos a ver todo trucha este punto de video y la verdad es que fue un remake que está entre la era clásica y la era moderna este video fue el último que subí antes de cambiar todo el canal por completo solo que está mejorado esa fuente de Sony tremenda fuente que me está pasando todos los en este video en este tiempo los suscriptores tenían nombre oye pero hacer del pasado alta edición había a ti te lo siguen viendo no sigas nada retiro lo dicho es que me pedí no esto es la calidad no esto es la calidad yo te vi así bueno no importa de todos modos yo soy todo saturado millones hay en serio si no quieres que viaje en el tiempo para evitar millones tu mamá tus genes y todos tus familiares entendido ok 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 ya va espérame que voy a comprarlo pendejo yo creí que le iba a atropellar wey no me yo creí que le iba a atropellar no me jodas este wey no te lleves ese auto lo presiono o no de hecho o no este creo que este era el fragmento del video original el puto ver los midi abro ah no se murió voy a tratar de llamarlo antes de que pase porque se voy volando hoy me voy al sol me voy al sol continuará ah bueno gracias por ver mentira ya amanece en el hospital no te hagas ok eso si me dio risa wow que cantaba blot que cantaba la tucada hay un tipo de ciudad y voy a ver la ciudad ciudad voy a ver la ciudad es un tipo de una ciudad al menos al menos estoy en el pasador que viene un policía le pregunta por lo menos es cierto wey y por lo menos no le dijo un mes después que no es lo que es bueno me voy a saltar un poco Ese otro Ese otro Se lo quería coger, mira bro Ah coño La mejor parte es que conocí a Tempenny Creo que lo voy a preparar Y después seguir mirando en el tiempo Ey, en términos de calidad Está 50-50 la verdad Sí, para hacer de la era moderna Entre las clases Entre ellos Porque el pueblo es una ciudad A mí no lo digo pues Voy a comer pollos Voy a comer pollos Vamos a comer pollos Vamos a comer pollos Ya está la fecha Es septiembre 2 de 2012 A las 9 de la mañana Vamos para allá Bueno ya yo quiero acción Perdón pero yo quiero acción tremenda Has de viajar por el tiempo la última vez Creo que fue atrapada en 20-50 Más fuerte que los volúmenes en serio Bien, hemos llegado Un momento Creo que algo está pasando aquí ¿Sabes qué? Creo que no estamos en el 2019 ¿Hola Majo? ¿Cómo te va? ¿Qué? Cambiaba identidad el güey ¡Guau! Como que no estamos en el 2019 Hola Majo ¿Cómo estás? No se supone que debes estar inconsciente en el otro tiempo Se supone que sí Pero da igual Estoy de vuelta Vamos a viajar por el tiempo ¿Qué rara manera de romper el doble bro? ¿Qué pasó con ya? Otra vez Otra vez Otra vez Para el cuarto aniversario Yo nunca celebró los aniversarios No, el cuarto aniversario Fue un total desastre Te van a admitir que fue Todo eso lo que vimos fue la calidad Sí, eso estuvo decente la verdad Por lo menos A ver dónde está el emoji triste Yo quiero Quiero ser un poquito chistoso Por lo menos Hola Majo ¿Cómo estás? Por lo menos Hola Majo ¿Cómo estás? Hola Majo ¿Cómo estás? No hubo sexo Carita triste Carita triste Carita triste Carita triste No soy negro No soy negro Ya lo sé Como no tienes una skin falsa András de sí Poner a ese personaje Si te soy sincero No lo sé ¿Quién es este blot? Este canal se quitó Porque incumplió Nuestros lineamentos De la comunidad No soy negro ¿Quién es este? ¿Quién es este blot? Hola Hola Yo sé que esto ya lo mostré Pero creo que también El speaker lo vea Sé que ya también se lo mostré En Discord Pero Volver al futuro Ahora Esta mierda Me dan ganas De hacer un remake Pero uno bien hecho ¿No? Como esta monda Que hice En el 2020 Un remake Un remake Un remake Remake Para cargarlo Necesitas plutonio Oh Plutonio La voy a probar Cuidado Es muy peligroso Tranqui Estaré bien Yo sé Yo estaré bien Yo sé conducir Qué mierda Tan 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 Wow Que asco Amazing Amazing Spiderman Arro Que asco Wey Voy a comer pollos Voy a comer pollos Alguien no tiene Alguien no tiene Tiene nada más del pasado, güey, es que me dio risa. A ver... Este... A ver, te metí un video ahí que dice Nando en el de los vlogs. Pero bueno. ¿Ay qué? Ay, no se fue Eric. Bueno, vamos a ver el primer canal. Bueno, no sé si el primer canal, sino el canal viejo del Eric. A ver, ¿qué pedo? No me mates, bro. Dos youtubers en mi casa. ¡Véanlo ahora! Mi cuerpo completo, ¿por qué? No quiero saber. ¡Hola, gente! ¡Hola, gente de YouTube, eh! ¡Youtube! Voy a poner mi... Voy a poner mi foto de YouTube. Mi cuerpo completo. A ver, bro. Joder, mira esa calidad, bro. Ya le pones... El primer beso de Finites of Freddy's. Muy buenas, gente. Espero que veanlo. Les traigo otro nuevo video. Ya sabía lo... Y la música. Lo que están pensando. La cara de perturbadora que yo tengo. Bueno. Lo que pasa es... Joder, Eric. Estabas en una fiesta cuando grabaste esto. Es que... Andaba en mi teléfono buscando videos de YouTube. Como videos de Rizzo. O algo así. Nuevos... Nuevos videos de... De Jerta Rivera. Mi amiga. Y... Pero... De repente... No... No me he dado... Es cierto. Cuenta que esto... Esto... No puede ser. No puede ser. Me pusieron un mal de... Un... Un estúpido video. Donde... Ando besando... A la chica. ¿Pero que ese video existe? Vamos. A buscar. Vamos a buscar. Triszo el love... Eh... Love... En... Punto... En... Olt. Olt. Ah, parece que no existe. Espérate. Deja, busco. Creo que lo escribí mal. ¿Pero que ya no existe? Que sería chistoso que existiera aún. Perdóname, Eric. Ya te podemos... Tenemos que poner por fecha. Esto fue... Antes... Voy a poner antes de 2019. Before... 2019. No, pues... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se volvió... Se volvió los media, bro. Chica de... La peli roja... Que tiene el cabello de color... Naranja. Erick, eso no es pelirrojo, amigo. Te lo corrijo, bro. Eso es naranja. Como el juguito, bro. Espérate, güey. Ya agrego al Erick. Erick, perdóname. ¿Qué, güey? Estamos viendo esto. No, güey. Te lo dije, perdón. I guess, I guess. I guess, I guess. I guess, I guess. I guess, I guess. Porque... Porque yo, güey. Porque justamente yo, güey. Es que la pelirroja... Del pelo de color naranja... Ay, ya. No me va a suicidar, güey. No me va a suicidar. Y nueva compañera Greta Rivera... Y The Block Studio. No, güey. Cállate, güey. Cállate. Cállate, cállate. Esa es que es lo peor de esa morra, güey. Les conté un lore. A ver, cuéntame. Hace mucho tiempo... Cuando tenía este canal... Yo quería hacer amigos... Por ahí en internet, güey. En ese momento. Y yo me quise hacer... Fana de esta estúpida. Pero la muy vergas... Me mandaba la verga. Y... La apoyaba y todo, güey. Hasta yo sabía quién era, güey. O sea, su pinche cara real y todo. Era una pinche morra... Toda estúpida, güey. Entonces... Ay... Bueno, ya volví. Bueno, confirmamos que... Era un sim. Era gay. Algo así. Algo así. Pero... Oye, actualmente... Esa morra ya... Desapareció, güey. Desapareció. Veamos este. No, güey. No pongas mis videos. Me voy a suicidar. Me voy a suicidar. Me voy a matar. Mira, pongan... Pongan otra cosa, güey. Pongan otra cosa. Pongan otra cosa. No, güey. No, güey. Pongan otra cosa. Pongan otra cosa. Pongan otra cosa. Pongan otra cosa. Mis videos en cuestión. Mis videos del pasado en cuestión. ¿Cómo hacer cosas para tu casa Lego? A ver ¡12 minutos! A ver Este video Afirmo que este video le sirvió a la gente Ikea, se los aseguro ¡Puta madre! Para más videos ¡Suscríbete y dale like! ¡Ya güey! ¡Ya cállate! ¡Cállate güey! Perdón ¡Quita eso! ¡Quítalo güey! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡No lo puedo superar! ¡Ya güey! ¿Alguien tiene más vainas chistosas del pasado? ¡No güey güey! ¡No! ¡Hombre güey! ¡Chucha! ¡Estoy en lágrimas güey! ¡Estoy en lágrimas! ¡Yo quisiera mostrar algo más mío! ¡Yo quisiera mostrar algo más mío! ¡Pero a ver si encuentro algo más! ¡Let me check! ¡Es que cuando! ¡Es que cuando! ¡Es que ese canal tiene un montón de cosas estúpidas güey! ¡Te nota que te da un asco ese canal güey! ¡Se te nota! ¡No me gusta güey! ¡Lo odio! ¡Odio! ¡Odio mi vida güey! ¡Odio eso! ¡A mí me da risa! ¡No sé por qué! ¡No güey güey! ¡No! 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 ¡Síguete una vida! ¡Búscate una vida! ¡Búscate una vida! ¡Con el macuina y todo durísimo güey! Ya va. Otra cosa que quiero mostrar. A ver. A ver güey. Por mientras la muestre yo quiero mirar algo de mi pasado. A ver. Güey pero el chile... El... Qué chido que tenía un gualfa güey. La mejor parte sí que tenía uno. Y también llegué a tener un... Es que ya no me da pena mostrar mi cara ya. Ya se ha mostrado así. Y este... Durante la transición de la era clásica a la moderna llegué a tener un gualfa. Pero valió cheque. ¡Ah! Volvimos a la cámara baja calidad. ¡Yupi! Aquí tenemos dos computadores. Me parece amor. Esa cámara era un reloj. ¿Quién enciende primero? Mi laptop HP que se deslaque con que trabajo pero... Y ahora trabajo con otra porque este se dañó el wifi. ¡No! Entonces... Y aquí hay una vieja compa que es lenta y viene con Windows XP y no se ve bien pues pero... No se ve bien. ¿Quién es el primero? Está grabando con una piedra güey. Ya las prendí al mismo tiempo. Está grabando con una piedra este güey. Está haciendo sonidos compa. ¿Quién es el live action de Ricky y Morty güey. Es el Morty güey de la vida real. ¡Oh no! Ya está iniciando el GXP y Windows 7 apenas va iniciando. ¡Oh no! Ya va a ganar güey. ¿Quién ganará? Perdón déjeme... Perdón, es que se me apagó. Perdón, es que se me apagó. Pobrecito. 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 Puta madre, no se ve güey. No se ve nada. Está grabando con una papa. Oye, soy yo güey. Oye, soy yo güey. Y XP a un buen pantalla negro. Oye, soy yo güey o esa calidad me da nostalgia, no sé por qué. Veremos quién ganará. No se parece el de... Acá está Linobro que habla. Ajá, sí. Acá está Linobro que habla. ¡Uy! ¿Quién va iniciar primero? ¡Oh no! Qué miedo. ¡Oh no! Windows XP se está iniciando. ¡Oh no! ¡Bienvenido! Pero esas cordetas están medio dañadas. Y aquí... Windows XP se ha iniciado. Todo saturado. Bueno... Vemos que... ¡Oh no! El primero era el escritorio. ¡Oh no! Windows XP... Windows XP... Windows XP ganó por un milisegundo. Parece que... Windows XP ganó porque XP no logró llegar al escritorio a tiempo. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! La desfinalización no so fuerte. Bueno gente, espero que les haya gustado este video y adiós. Hola, Morty. Tengo cara de pendejo ahí, güey. Hola, Morty. Hola, Morty. ¿Cómo es que amor, güey? Respeta. A ver. Morty, güey. Morty. Ah, ok. Eh, perdón. Déjenme subirle el volumen a los edifonos porque estoy empezando bien... Homosexualidades. A ver, ya. No, mam. No. No, mam. Negrita conmigo. Póngalo conmigo. Póngalo, póngalo, póngalo. Ojalá otra vez. Ay, ey, ey. Espérate, güey, espérate, qué es esto? Ey. Y... No... Elgaba haciéndome una bromita. de hecho si quiero Me acuerdo de un video de un puñetas Me acuerdo que vi un video de un puñetas Que se reía cuando pusió bloques de De madera wey En un pinche En Minecraft, ¿o qué onda? Sí Era como una copia barata de Minecraft Y se reía cuando pusía bloques de madera ¿Por qué? A ver, déjenme no más A ver, lleva I want to show something else A ver, ¿cuál elijo? I want to show my past I want to fire some past I want to show you my dick My dick Hardly dick Si es que encuentro más de mi pasado Pero lo dudo mucho, wey Bueno, entonces reproduce el mío Mientras tanto, no olvídalo Dale Calla al de content delete Esto es un tutorial de cómo instalar IGT San Andreas Yupi Primero descargan el archivo que les dejaré en la descripción Y lo extraemos Dale Un archivo rar En este caso yo lo puse en una carpeta Lo abrimos Tremenda actuación Tremenda actuación ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Gente, si lo pueden leer bien, por favor, díganme ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo volver? Ay, no Ahí dice guiat Ahí dice guiat El error del guiat Espero que les haya gustado este tutorial fallido Que fue un fail Y bueno Es un error falso Por si, no O sea, si no se dieron cuenta hasta ahora Es una mierda Pero es que también Pero es que también Mi actuación, weón No, weón Otra más play Dame un chancecito, José Una más play Es una mierda Yo le doy chance Yo le doy chance cuando quieras, wey Dale Hola, Gumer Qué raro los miren Miren cómo falla la grabación Dos bandicaps Miren ese Me lo vi a la juguera Auuu Shit Era mate 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 Mate, eso qué? Mate, eso qué, wey? Malvete, este mundo es peligroso Auuu Me dispararon Auu Me dispararon Cuidado Cuidado Uy Ups Uuu Musculoso, cuidado Musculoso, cuidado Musculoso, ten cuidado A ver ¿Quieren ver la secuela? A ver Ay, 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 ya me la encuentro A ver La secuela Ouch Me dispararon Pero las transiciones del texto es lo que más da risa, don Porque es una mierda de editor que yo tenía en ese momento Ouch, me dispararon Ouch, me dispararon Ahí está la Aquí está la secuela Error de Windows Error de Windows ¿Dónde estás? Aquí es cuando aprendí a usarlo cuando por primera vez, creo Yupi Yupi Uber, ¿dónde estás? Uber, ¿dónde estás? Se la guía demasiado, weón Tal vez debe de ser el glitch, baby, wey Au, qué dolor 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 Me siento como pendejo ahí por mil horas A ver, ya va Au, qué dolor Au, qué dolor Gumer, ¿qué haces aquí? Ah, mira, ahí está Gumer Pero una jeep ¿Qué crees? Hay una guerra en mi país Y fui de mi casa y ahora estoy sin gasolina Ahora estoy sin gasolina No mames, cabrón ¿Quieres que te ayude? Mira los loquentitos ahí los bajitos, weón Sí, por favor, xdb Yo no sabía editar en ese momento Yo no sabía editar Pobre Gumer se debe estar muriendo allí sin gasolina Ok Gumer Gumer, ¿dónde estás? Gumer, ¿dónde estás? Gumer, ¿dónde estás? Gumer, ¿dónde estás? Aquí El jota El jota preguntando por ahí Sí Pensamos en lo mismo Sí A ver, y aquí McQueen empieza a buscar gasolina así como loco Ay no, aquí Ya no me voy a golpear Ay no, por aquí ya va Es el McQueen Es el McQueen Todo es lento Demasiado, ya va, déjame adelantar Me parece el video ese de los dolores Au, qué dolor 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 A ver, he conocido la parte Au, qué dolor Au, qué dolor Qué extraño dejaron una lata de gasolina aquí bueno Sin esperar me la llevo xd ¿Qué gasolina aquí bueno? Sin esperar me la llevo xd ¿Qué gasolina aquí bueno? Sin esperar me la llevo xd Por lo menos no fue plutonio en la basura Ay no, esta es la parte... Es que yo no sab... Yo no me conocí al mapa de San Andreas en ese momento No te iba a bloque Au, qué dolor 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 Ya va, pues Au, qué dolor A ver... Ah, mira, ya va ¿Quién es ese? No, güey Es boom Era así por una Jeep En ese momento era una Jeep Fuí por ponerme la gasolina Chao Y ahí está CJ Ajá No sé, pero este es un video ARG creepypasta güeyon Hay que hacerle una creepypasta Me imagino que no hay peatones Porque bueno, es caro, ¿no? Hola amigos de Youtube Esta fue una mini peli de Gumer y McQueen No olviden suscribirse y darle like Eso nos ayudaría mucho Entonces mira, incluso la voz de Diego es de morro Literalmente la voz de Diego es de Sí, literal A ver, es la voz que más se parece a mí A ver ¿Qué más puedo ver? Ya acepté un punto A ver, yo creo que hay una secuela De ese video, espérense, a ver Aunque considerando Lo lento que es, a ver Demos que el canal siguió creando El 18 se borró Qué chingada Qué triste, qué triste Mismo canal Mismo canal donde Se graba el pinche El río de Janeiro es fake El río de Janeiro es una farsa No se lo, nunca se lo compré Lo dañé por basura A ver Yo era bien Sigma cuando tenía 10 años Coño, sí, ese es el video Uno de las vainas más Sigmas que hayas hecho en tu vida A ver, ya Sí Antes de volverme Más Sigma que Sigma Mira, esta es una de mis primeras animaciones En el de YouTube A ver Ah, ese es el de la caída de Edgar Te vas a caer No, güey Ya, güey Pero es tu beta, güey Soy yo Hola, güey, soy José Soy yo Coño, pero ¿quién anda sonando el bichito del...? No, güey Ya, güey Ya, güey Ya, güey Ya, por favor, idiota Ya, güey, por favor, idiota A ver, no debería, pero... A ver Como quieras, güey Ahí está Bueno, sí A ver, espérate Nooo Ay, mi saludo No es nada, güey Yo copiaba el de Fernanfloo Yo también Miren mi pelo Extraño cuando mi pelo era así Hola, Morty Hola, Morty Es el güey de mi modo, güey El vídeo ¿Pero por qué hice vídeo? Cierren Google Chrome O Internet Explorer No sé qué navegador tenga Pero cierren ahora mismo Así que... Se parece a... Al Andy de tu historia El gato de chiquito Ay, no, yo recuerdo cuando está... La tipa de este Y me sentí a ver Es la José... Digo, Eric ¿No te acuerdas cuando... Fuimos a la... Coño, oye Me están tocando la puerta Sí, sí, sí Era... Fuiste a un directo de esa morra Y le preguntaste ¿Qué onda? Que si va a volver eso Y le habían preguntado Si se arrepiente de eso Y dijo No, no me arrepiento Sí, por las vistas Piché perro Perdón Gracias Todos fueron con el nuevo No... No, ese es Meco Boy Ese era Meco Boy Hijo de tu pinche madre No, el meco de lo que vendí Está en Boy Vendí está en Boy Vendí está en Boy Vendí está en Boy Boy O sea, porque usa falda, man Marico, mira ese cuerpo Que le hacía nada Vendí hace tiempo atrás Aaaaaah ¿Para qué se vea sigma? Este vato Este vato con sus pinches mamadas Sigmas Les quiero contar algo Sí Gracias Mientras A ver, cuesta ¿Sabe usted que el video de Río de Janeiro fake Te haría una secuela? ¿Veco? Sí, posta Te haría una secuela ese video Pero no lo pude rescatar Pero no lo pude rescatar Ay, no Porque el canal donde estaba ese video YouTube me lo borró Y pues valió todo, verga No pude rescatar el video a tiempo Ya bailó, ya bailó Ni modo Se pedió una folla Si te pago O la polla Diciendo Te venderó Bueno ¿Qué te hagas en ese video? ¿Qué dijiste? Hazlo así Por lo que Por lo que Recuerda Era un video La segunda parte Dije algo más del río O algo así Que era una copia falsa Y eso Y estábamos aquí Como que probando Trucos del San Andreas A ver A ver Bueno Yo si me acuerdo Cuando tú Este Le hago Lo habías visto En un directo De esta morra Si Se quería ligar Wey Se quería ligar Me hubiera puesto Una foto de Bendy A ver Ya te cuento después Gab Te quería Contrar una vaina Ay no Aquí hago una vaina cringe No Quiero mostrarla A ver Cutie Pie I hate you I hate you I hate you I hate you I hate black people No mentira No mentira Tira No mentira Anyone No mentira ¡Mamá, gracias por dejarme! ¡No, ya, güey, coño de tu madre! ¡No, uno! ¿Qué le... ¿Qué le pasó, vlog? Ya, no, mira... No, ya va, no, mejor no hago chistes estúpidos. Vamos a seguir mejor. ¡Qué mierda! ¡No, please! Tengo que volver en el tiempo y evitar que esto pase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! Esto fue rápido. Bueno, güey, con una máquina del tiempo tú puedes volver al instante, ¿no? Sí. No, mentira. Voy a adelantar porque yo empiezo a decir mierda sin sentido. Repite esa parte del pinche boom, güey, medio risa. ¡Voy! ¡Tres, dos, uno! Yo cuando veo el culo, el culo... No, mentira, ya. A ver... ¡Pum! A ver... Yo cuando... Yo cuando cago... Yo cuando cago... Yo cuando cago... Ay, qué rico, no joda. Chicos, háganle ruletos dos. ¡No! Güey, le hace porte estos dos. ¿Quién es Joseline? ¿Quién es esa? Es Joseline. ¡Oh, mamá! Joseline, ¿quién es? Y empiezo a ir a reírme de lo que se parece a su C. Una pelota... ¡Oh, la pelota! Una bola. Una bolita. Es que, güey, todos usaban el pinche circle tool, ¿no, güey? Sí. Hombre, yo... Ay, güey, es que yo también hacía esas mamadas, güey. ¿Quién no? Honestamente, yo también lo hacía. Mucho. A ver, lleva. Y ya... Y ya no, güey, ya no. Tú lo haces muchísimo, yo me acuerdo. A ver, espérate. No, mai. Espérense. Espérense, güeyes. Yo quiero mostrar una cosita más. A ver. Es que... Gracias, mamá, por decir... ¿Qué decía este vlog? Gracias, mamá. Muchas gracias, mamá. Como casi creativo. A mí me encantaba ese canal de chiquito. A ver. A mí también, güey. Yo lo veía. A ver, ¿dónde están los videos? Gracias. Muchas gracias. Es uno de los únicos que no se ha vuelto pedófilo hasta la fecha que yo conozca. A ver. Thank God. Thank fucking God. A ver. ¿Qué me diste? A ver, ¿cuál es este? A ver. A ver. Ahí, güey. Este es mi segundo video en YouTube. No hay nada. Es solo cosas de hermanos. Eso porque mi hermano había hablado y yo le había dicho cállate, güey. No digan que soy niño rata. Ni nada de eso. ¡Respeten! A HARBARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR imposible creer que tengo los mismos dientes, nadie me ha fundido coñazo joder esa calidad vamos a empezar a jugar minecraft aquí yo estaba jugando un mundito, es que estuve en gameplay de prueba viva esa calidad bro me bugueo, me bugueo, me bugueo wey, me bugueo me bugueo voy a hacer una recreación del se va a descontrollar nooooo, eso era muy popular en esa época ya please stop, no huevo nada, gap si fuera como Edgar, te lo digo no si la velocidad va a la velocidad de la luz a la velocidad de la luz va como 200p de segundo va terrible ok esto se va a descontrolar no, perdón creo que no voy a tener navidad de este año na 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 shut up bitch please 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 shut up dios mio vamos por esta ventanita bueno ya es suficiente, no tiene más nada el video, eso era todo literal se va a descontrolar ay 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 a ver que otro video de mi infancia va a poner que no se atañe ay 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 y vili negra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ubi, Línegra A ver No, no, Jeta ¿Qué pasa, Morena? Dorito José 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 A ver Ah, no, este creo que sí me suena Delicioso, estos Doritos Dorito ¿Qué pedo, pinche ovni? ¿Qué pedo, mamón? Sí Tom Te mató Que sigmo ese señor Si, literal es el kanjiweb Dime Atista a ver que es el pantalón versace chamarra de piel perfume de noche sabana y mañana traigo mucha lana bien lleno de edad carne y res qué pasó al gab se murió gabito y gabo y gabo y am este güey me estoy vistiendo palo pero me estoy vistiendo y ahorita tengo y si estas en la casa ah ok coño se traen las pelotas güey no mames espérate Ah, me va lento ¿Qué me querías decir? Nada, queríamos ver si estabas Y eso A ver, otra cosa A ver, un video más Un video más, mi gente Bueno, ya Un video más, mi gente Un video más, mi gente Que frío, coño A ver Aquí hace calor Si, yo veo, cabrón A ver, ya va Este video que yo hice cuando estábamos rojos A ver, esta animación A ver Mira El pause lo grande que es Blood cree que era Alan Baker Se vuelve un mojón ahí Y se tira por el quinto coño De la computadora Por lo menos sabías animar No, como el quinto Ay, Gartic Gartic Es un sonido de Windows 7 No se hagan A ver No, es Gartic, bro Mi internet es plural Y todo jodido You will pay Bueno Ni modo, ya se murió Y lo hizo con orgullo A ver Uno más No No Qué pesadilla de ese es Qué pesadilla A ver, ya va Ajá Este es un cuento A ver Viajando del tiempo Mi vida llena de errores A ver ¿Dónde está más finca ese kit libro? Cállate No, eso No Por favor ¿Sería serio o no? No, jamás Jamás voy a volver a poner eso Porque, bueno Ya que todos crecimos Eso se ve muy fetichista De mi parte Pero Acabo de recalcar Que yo hice ese video Porque una amiga Me dijo que era gracioso Y porque ella lo había Encontrado algo así en YouTube A ver Ahora es que lo pienso, güey Algunos de nosotros Íbamos a ver Biches videos ahí Todos random Y pensar que haríamos Un video acá de fetiche O algo así No sé Yo nunca he visto Ninguno de esos, güey Ah, mira Esto es cuando yo diaba La ruleta 34 Ahora la amo Güey, marca el carro Mi carro, güey Fue marcado Una voltereta, güey Y ahora La ruleta 34 Ahora soy Soy parte Bueno, soy un futuro Industria De la ruleta 34 Pronto veremos Cuánto cash Voy a hacer con esa mierda Mucho money, bro Mucho stocks Ya te hubiera hecho un Bang, bang, bang Así como en el video Sí, que Bang, bang, bang Y se caía de la mesa Sí Sería Ay, no se me ocurrió Una pendeja Listo A ver They want to break free I want to break free A ver, ya va Por aquí hay un video Que nadie recuerda De mi parte Vamos a ver si todavía Está archivado En mi canal A ver Este les va a dar Un poco de clima Por la pendeja Es que tiene Vamos a ver Si lo encuentro A ver Algo así Algo así Pero como lo lleva Algo llega Te acuerdas del Roblox De ese El gif Que te envié, güey El de la piedra Sí Puta madre, güey El Qué pedo Es lo que me mandó Barolt El cuarto Estaba haciendo Follado Por una piedra, güey No sabía Pero porque Estaba Follado El cuarto En el cuarteto De nos Oye, sí, bro A la mierda Sigue existiendo Ok, ya va Dice que lo había borrado A ver Compartir pantalla Con audio El carrito Está bueno Original Nunca ha sido chocado O sea Choque así duro Duro Lo que tuvo Fue un impacto Alante Que rugó Y Exacto Pero el carrito Está bueno El carrito Sí, papi El carrito está bueno Viene el carrito Que te digo yo O sea Choque así duro Duro No Lo que tuvo Fue un impacto A ver Vamos a ver Un hate Ya va Listo, bro Ay, no Ay, no Es acaso No, ya, 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 ya Ya, ya Esto fue rápido Así furioso No, pero yo lo quiero ver, wey No, jodete Jodete No quiero Había, 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 había gore, wey Había sangre, wey No, más Había gore, wey Pero Ayy El personaje, wey Del surf park Cállate, por favor Bueno, yo no te juzgo Porque yo también de chiquito Yo hacía personajes de surf park Claro, sí, pero Excepto que vos No lo usabas No, no lo usaba, wey Porque Yo sí Porque no tenía más nada que hacer Porque, bueno Yo no Yo no estaba en ese momento Yo nunca pensaba hacer en Hacer un canal, wey Para nada Nada más seguía conmigo Por esas razones No, no sale la La Mi primera representación Que yo hacía, wey Donde llevaba La camisa del triple Y no se Verga, wey Está bueno este sándwich A ver Compartir otra vez Che, Valentina Y si vamos a comer comida Me parece muy buena idea Perdón A ver No, no No, no No, wey Compartir Lo estás metiendo Yeah Sí, wey Yeah Aquí está Aquí está A ver No lo voy a poner Está privatizado para siempre A ver Nunca lo pongo en el público, wey Que te joden, wey Que te joden y eso Va a dañar mi reputación Como dice Edgar Ay no, los videos estos de McQueen y Mate en cortas aventuras Esto lo grababa yo desde mi cámara Allá va Vean Bueno Yo quería hacer un canal para niños Siendo un niño Yo me acuerdo que me enseñabas un video de dos carros chocando cabrón Dos carros Ah, sí Ya va Ese lo tengo aquí en el archivo principal Bueno, en mi archive principal Tú estás ahí cagando de la risa, wey El respaldo familiar, ya va Voy a tapar aquí un poco para que no se vea tan HD Eso creo que está en, ya va Voy a pausar aquí porque tengo que navegar mucho Mira, número uno Yo bailando ese temazo A ver Voy a dejar Voy a dejar el capuchino, bro Voy a dejar el capuchino, bro Voy a cortar un video porque se quería acabar el capuchino Ay, no, wey Ya va Compartir pantalla otra vez A ver Esta vez lo voy a hacer porque este no tiene audio A ver Miren mi viejo Osei, wey El real Coño, ¿qué le pasó? Ajá El real, wey El real ¿Ven que me gustaba Pokémon desde antes? A ver Esta era mi amiga del colegio que también Bueno, pero yo más bien como que la olvidé Mientras en esta mierda porque no tenía amigos Yo era muy patético en el colegio antes A ver No, ya pa' qué A ver No, ya pa' qué No, bueno, sí, exacto Ya pa' qué Mira esa mierda, wey Qué podrido Joder, wey Mira esos ojos, wey Mira Ojos de Naruto Ay, no Así normalmente no se ve Pero no sé por qué hay exactamente Que sí A ver, yo I'm homicidal And I'm gonna taste I want to Countdown gap Here Countdown gap With your friends Shut up I'm gonna kill you Mira, así es Ya va Así es en realidad Ana huevonea de mierda Este Está todo mal dibujado En ese momento Yo no sabía Maltratado Mira aquí Eh, qué coño Ese soy yo Arre No, wey A ver Ya va Este era mi Pokémon Verdad Era un Bulbasaur Ahí todo Esa lámpara Parecía un consolador Ahora que crecí A ver Hijo de tu puta A ver Se iba en un auto Ese es Ese es mi auto A ver, ya Voy a presentar aquí el audio Para que lo puedan oír A ver Estuvo hacia antes de las drogas, wey Antes de que se me hiciera Puro porno, wey No Es el que te hagan Pero no te metas Pero no te metas El copy, bro Bueno, bueno, bueno Padre, 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 familia Nadie se hizo cuenta Pero yo caí Yo caí el auto De padre, padre, familia Y ahí se emborrachó el puto Porque el puto Debería Lucky is the family Guy Ay, por Dios Mira lo que esos chiquillos Le hicieron a mi auto Papá, hicimos algo muy mal El captor No 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 Revivieron Revivieron Sí Pero el auto Está bien Ajá Ajá El Gab ya era El Gab ya era Homero desde antes A la verga Exacto Ah, mira 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 Eso nunca lo vi ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¿Cuál? Sí, Nintendo DS, el niño que le madreaban su pinche ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Noooo! ¡Guau! ¡Maldito sea! ¡A ver! ¡Qué pedo! ¡Ah, mira! ¡Ey! 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 ¡Se barrera de mi! Este es una de mis primeras de se usa Blender para animaciones A ver, a ver ¡Ah, mira Pokémon! mi abuelo en el duro caminando que cagada pana es la calidad esto es un signo de paz no es el signo nazi no se crean van a jugar wow wow no se que hizo mi hermano sale para que le salga de google maps no se que hizo a ver a ver esto es un edit que yo hice y que vas a hacer? ese si me suena ese si me suena yo es tu nombre? a ver a ver que mas? a ver ahhh mira la especialidad de navidad que de acá no cantar mi video hace 25 mil años atrás navidad de navidad de navidad de navidad de navidad y por lo menos por lo menos sabía ese animal wey yo ni puedo no eric no no se que le dirian no se que le dirian te descubren eso mierda a ver a mi yo si te lo permito a mi yo si te lo permito a mi yo si te lo permito pero ya no porque no me van a matar bro bueno bueno te voy a decir una cosa hay dos voces tuyas que hablan y me distorsionan la conversación wey así que tienes eco y no ahora si a ver esa la va a ver a ver que mas que mas les puedo mostrar Ay, güey, les tengo que mostrar mi serie, creo que ya se las mostré antes, pero... A ver, esta es una serie que yo tenía antes. Antes de Blooper Tardos, bro. Sí, antes de Blooper Tardos, antes de, no jodas, Super Mario 64, da mierda, güey. Solo, mira. Oh, por Dios. Jobs. Me caga que no me den mi bono. Chingada madre. Siendo venezolano y diciendo chingada. Este güey teniendo el acento mexicano y diciendo venezolano, no mames. Ah, mi leche, culo de esta lista, mames. Espero y no me dé diarrea. Eso es por el nega. Ah, qué cierto. Plagia al nega. Esta serie es un plagio del nega, güey. No te digo. Ah, ya. Ah, tiene sentido. Tiene sentido. Sí, aquí. Venga, Maca. ¿Qué carajo quieren? ¿Cuál poca? Me acuerdo que me pediste. Que hiciera esa pendeja del Happy Tea Tree, güey. Cállate, güey. Con un hijo de Flippy, no hará nada. Me vale verga. ¡No! Ah. Olvide que Flippy me espera afuera. Entonces dejo a Gado solo. Sí. El trabajo. No, se llevó el documento. Se llevó el documento de paso. Qué caravana. Qué bueno que nunca publiqué. Qué bueno que nunca publiqué. Esta mierda, güey. A ver. Suscríbete. 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 ¿Qué es esto? Ah, no. Ya va. El cambio. Ya va. El sub... Esto es el... Ajá. Estoy emocionado. No sé por qué. Yo. Mi nueva serie favorita, bro. Jobs. Aquí tiene su pan, señor. Gracias. Quédese con el cambio. Pan más duro que la semana pasada. Gado Gabriel, por favor reportarte a mi oficina. Gabriel, tú sabes que en la compañía últimamente tenemos problemas económicos. Tenemos problemas económicos. Pagarte más seguido. ¿A qué se está refiriendo, jefe? Vamos, primero que déjate ir. No es tu culpa. Eres un buen empleado. Aclara. Aclara. Aclara que no. No soy un buen empleado. Espero que tengas suerte encontrando un buen trabajo. Discúlpame. Lo entiendo. ¿Recomendación de dónde podría trabajar? Ni idea. Pero puedes trabajar en un restaurante mientras buscas un trabajo bueno. Y ahí está mi Pokémon. Y se parece al Vegas. Cállate, joven. ¿Qué razón? Tenemos que hablar. Sí. No. Debe haber alguna manera de ganar dinero. No podré comprar el VIP en GTA San Andreas. ¿Qué? Ya deja de lloriquear con... ¡Hams! ¡Hamburger! ¡Bombocla! Venimos por el trabajo. Todos los lugares de comida rápida en que... ¡Ah! Eso fue muy gore, bro. ¡Tiramao! Eso fue muy... Es el puto... Muy allí. El puto ciego, mi cabrón, güey. Disculpe lo sucedido. Por favor, ingresa a la puerta a su derecha para verme. Ahí estará la oficina principal. ¡Yupi! Se acabó. Ya hay porno. Se acabó. Se hay porno. Se acabó. Se acabó. A ver, una más. Porque el otro capítulo no estaba terminado. Eso no es tan fácil como espere. La poceta toda cagada, güey. La poceta del toro lover. Mejor fue una mosca. Muy bien. A cocinar mi primera hamburguesa. Un momento. Oh, no. Ya va. Quiero que vean esta batalla. A ver, fuck. Pepsi. Orina. Orina. Wow. Hey. Es tu turno de comprar la carne. Callate, callate. Ya voy. Ups. Bueno, creo que es momento. Uy. Porque Xa decidió dejar de operar y lo evitaré. Ay, no, coño. Es verdad. Si no tengo que ir a trabajar en ese asqueroso lugar. Yay. Vainas de volver al futuro aquí en una serie que no tiene nada que ver. Tranquilo. Yo nunca le diría la primera. Y bueno, luego empezó la cuarentena y bueno, por eso no, nunca lo terminé. Pero aquí está la mitad del episodio uno que no. Explotó la mitad del episodio. Tenía potencial, güey. Es que sí. ¿Dónde estará esa lechuga con la... A ver, joven. A ver, joven. Yo pedí mi hamburguesa hace más de cinco minutos. ¿Qué sucedió? Qué ching... La nevera y toda mierdosa. Ya sale. A ver, Xa queda en la calle 306 y aún no construyen la ruta 15. Creo que llegaré en 15 minutos. Aquí tiene. Por favor no mire debajo de la hamburguesa. Buenas noches. Sí, ya, listo. No, no. No, no. Que se chingue su puta madre. No, no, chinga toda tu puta madre, güey. Yo creo que esta serie llamada, yo me imagino que estos puñetos en la siguiente temporada trabajarían como narcos, cabrón. No, como es triper, tampoco así, güey. No, trabajaban en un mercado, güey. Trabajaban para machetear gente, güey. Es que, bueno, es que ya hablamos verga. Pórtense bien. Pórtense bien. Bueno, no, no, no. Van a hacer tantos tiros. Está madre. Si miren algo, cállense. No, cabrón. Van a estar tranquilos. Oye, si quieres, ¿y qué pedo con ese? Bueno, está bien, ya. Lo del modelo, güey. Está bien, güey. Ah, mierda. Se me olvidó por completo, bueno. Pero me vas a ayudar o no, güey. ¿Por eso? Ay, puta. Pues te estaba esperando, güey. A que hicieras todo eso y yo te hiciera. ¿Qué pedo? Vamos a ver, vainas de la infancia. Bueno, ya. A ver, José, maximízame. A ver. Ay, bro, ay, bro. José, por favor. Thank you. Listo, güey. Thank you. A ver, ayúdame, güey. Eric. Porque si no, eres puta. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Estoy muerto por lo de esto. Lo voy a hacer mamadote. Gracias, señor Gap. Tendré que apoyármelo de nuevo. No, please. A ver, güey. Puta madre, ya. Tómatelo en serio, cabrón. En serio. Ok, perdón. Ya, ya. Así déjalo con esta. Ahora ya. Ya va, pero es que si hago esto. Cuando haga mirror, va a estar muy separado. Entonces hay que ajustarlo. Intenta que quede igual, güey. ¿Qué tal así? No, ya va. A ver, creo que estoy a punto de... Exactamente. Oh, estoy a punto de... En frase motivacional. Puta madre. A ver, ahora el estomaquín. Porque la quiero hacer una short stack. A ver. El estomaquín, porque como dije, la quiero hacer una short stack. Entonces... A ver. A ver. Me vale que no me jodan el... A ver. Ah, no, verdad que José está streameando. Wajajajaja. Ajá, Eric. Ayúdame con las piernas, que eso es lo que más me está jodiendo. ¿Pilis? Ok. A ver, aquí ponemos un poquito de peso. Aquí vamos a poner la primera parte de la pierna. Es que sí, de hecho te diría... Ahí es un tutorial, güey. De como hago pies acá. A ver. Pies. Yo lo que quiero son piernas. Las pies no jodan. A unos piecitos hay todos default y ya, güey. Pies o piernas. Pies o piernas. De hecho, de hecho no. No es lo mismo. A ver. Ayúdame. Así está bien, güey. Vas bien. Vas bien. Mira, ahí está. Así se ve mejor. Puta madre. A ver, qué tan larga... Bueno, las patitas deben ser como más... Más o menos... A ver. Exacto, sí. Más o menos... Acorde de su tamaño. No mames, no te traves, mierda. Allá. Ya. Ya. Como Arnold Schwarzenegger. A ver. Entonces... La línea de la derecha se ve un poquito mal, güey. De la derecha. O sea, esta. Ya. Esta. El de... Sí, el de la derecha. Entonces vamos a hacerle mirror a la otra. Un tos. Sí se puede. A ver. Vamos a reducir el tamaño de las piernas. Para que sea una verdadera short stack. A ver. ¿Qué tal así? No, aunque la veo un poquito rara. Tac, tac, tac. A ver. Mejor le pongo el tamaño de las nalgas hasta acá. Como se ve en algunos dibujos. Y muchas veces en modelos 3D. A ver. No es solo en... A ver. I don't care about that. I don't care about that. A ver. I don't care about that. I don't care about that. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tal así, güey? Ahora haces el siguiente. Bueno. El perfil, ¿no? El de los lados. A ver. Sí. ¿Sabes? Yo he pensado como tipo... Dibujar la cola por separado, güey. Por así decirlo. A mí me vale... A mí me... Pero a mí me vale lo que ya creí. Y yo me alegro que hizo feo. Y luego ya después te lo juntas. No sé. Yo siempre he pensado algo así. A ver. Tengo una idea... Estúpida. Vamos a ver si me sirve. No importa si me sirve. Sí. I don't care about that. No. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal? Yo creo que Estaba mejor como Estaba antes Bien La opinión del pueblo Es la opinión más sabia Así que lo voy a dejar así Entonces vamos a hacer un poquito de peso ahí Un poquito de grasa Porque bueno Sin grasa no tiene chiste El brazo A ver La pinche cola No lleva Oh we I look just like Lleva Necesito un palo para esto I don't care about that I don't care about that Oh Oh Where you go Listo Ahí tengo mi referencia Voy a mear Ok Ya que estoy Quiero presentar Una obra maestra Que estoy haciendo Que tras el gap Está en paint Eric Eric ¿Qué coño? Nada A la verga La dañó por basura Esta era la portada Lo más gracioso Esa era la portada El pinche Río de Janeiro Que teníamos wey Que pinche mamada A la verga Tenía sexo wey Tenía algo así A ver Lo dañé por basura Coge unos zapatos Acá negro Listo bro Ahora espera que dice el gap Al respecto Por mientras Wey Señorita No te tiró más el dibujo De la primera Wey Está bien Lo dañé por basura No te tiró más el dibujo No te tiró más el dibujo A ver Ah no Pero miraba Que si sabes dibujar José No joda Chico No joda Más o menos Wey Mira Qué fake Wey Lo dañé por basura El este de Río de Janeiro Esa era la portada Wey Lo va a mandar En el cerro De bola Sí wey Esa era la portada No jodo Nice Tenía una de esas Legendarias copias piratas Del GTA Wey Ustedes no tienen el paint Normal wey Yo tengo el puto paint Nuevo Lo dañé por basura A ver Bueno Creo que estamos listos Con la referencia Upsi Ahora sí Puta madre Cómo se deja de enviarlo En el otro server Sí ya sé wey Ya me di cuenta Ya lo mandé en el nuevo José A ver Actualízate Necesitas actualizarte Wey ¿Por qué tienes De paint? Te voy a desinstalar José Ja 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 Ríanse A ver ¿Dónde están? Coño A ver Si hago del mismo tamaño Eso Obviamente no me va a alcanzar No pero es que lo hice Demasiado pequeño Nah huevo Nah ya va A ver No juega chico No juega chico No hice todo chico No juega chico No juega chico Te iba a decir Que hice todo chico Esa mierda A ver Solo lo voy a escalar No voy a Exactamente Listo ya Literalmente eso Lo arreglo todo Ya Ya está A ver Solo unos pequeños ajustes Unos ajustes Post edición Y ya Listo ya Completamente arreglado Le voy a poner pelos en la cuca No mentira No digas mamada Mal momo Parker Mejor tírate de un puente Mal momo Parker Mejor tírate de un puente A ver Ajá Tipo Agarro esta bola Y la escala más grande Que el puto Ajá Entonces eso me va a dar referencia De más o menos Hasta donde llega Lo que está pasando Es que es 2056 Y ya no hay nada que hacer Uro Perdón Ay no mames Ay ese Me cagué Ya veo Ahora sube No Quítalo Quítalo No huevona Pero es que el niño lo dice Con ese tono de guerra Quítalo A ver A ver Estamos listos Para abrir Blender Muchachos Estamos listos Es hora De ser Héroe Misterio A ver Misterioso Blender No mentira Qué estupidez A ver Es un virus Es un virus Coño Era un virus Coño Ya lo borro Ya lo borro Güey ¿Por qué tengo El paint nuevo? Porque no me sorprende Güey Yo me acuerdo Que me quería Descargar Un windows Que Era acá Un simulador ¿No? Y quería Nada más Usar el paint Y veo que Le eliminaron Los hijos De su puta madre Pero ¿Qué te quieres Copiar de mí? No Es que Quería saber Si podía Dibujar Con otra Cosa Güey Aparte Del Ibis Pain Pues obvio Que puedes Güey A ver Bueno Ok No casi Todo En Gartic No me deja Almost everything No En Gartic No me deja Ok La parte de atrás Obviamente se trabaja Fuera de cámaras A ver Ay Pues es que es obvio O sea Es que uno sabe Que pero A ver ¿Cómo coño Empezamos con esta mierda? Vamos a guardar De una vez Para no A ver Mío Mío Model Gap A ver Culo Tengo miedo Güey Tengo miedo Güey ¿Cómo empezamos? ¿Empieza con la cabeza o no? ¿De una? Normalmente yo empiezo con el torso O con el torso No sé Como quieras Güey Ahí es A ver Torso o cabeza Anillo Pulsera Para adelante Para afuera Toco la cabeza A ver O si no te la meto entera No Perdón Me dio un derrame mental A ver Esto por alguna razón Cuando ponen algo Algo feo Me dan ganas De ponerme como El streamer cristiano No sé Spongebob Never Do The Shaker No 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 That never Happened With The Spongebob Don't Say Me Spongebob Would Never Do That Stop Shining Me The Thug Shaker Stop El El Goat El Fútbol A ver Este Tipo Define A Un Cristiano A ver 100% Limpiecito Estuve Practicando Un poquito Bueno Estuve Dibujito Pendejo Acá De prueba No sé Si me 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 No sé Evolución Nice Evolución Pero Ves Que si Puede Cabrón Ves que si Puede Tú siempre Diciendo Que no Puedes Si Puedes Negros Solo Tienes Que Platicar Coño La Madre A ver Platica Wey Mira José Usa una Pluma Más Es lo que Voy a Hacer Vero Vale Yo uso El Lampicito Pero Bueno A ver José Dibuja Jorge Dibuja Jorge Dibuja Jorge Wey Va Wey Dejalo Acaba Detrás De Cines Oye Gav Oye Estás Ahí Wey A la Mierda Gav Estás Ahí Wey No Mames No Me Dijas Que Se Le Cortó No Recuerda Wey Gav 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 Puta O Se Le Habrá Hido La Luz Wey Ah No Ah Puta Madre Wey Perdón Estaba Me Tocaron La Puerta Ah Porque Pensaron Que Se Me Fue La Luz Los Otra Mados De Ese Evento Pues Si Wey Si Wey Si Es Que Ahorita Me Van A Llegar Visitas A La Casa Así Que No Se Si Me Va A Poder Quedar Por Toda La No Verdad A Ver Te Imaginas José Haciendo Porno Wey Wey Que Llegué Ese día Ya voy A estar Graduado Lastimosamente Pero Sería Muy De tu Parte José Yo Estoy Trabajando Ya A ver ¿Qué tal Eric? A ver How about Youngway Lucky That There's A Family Guy Making Us All Cry Oh Oh Story Of Undertale I Fell From The Light What Should I Find Monster Genocide There's My Undertale I Fell Through A Cave A Mount T Bot I Faced An Evil Explains Their Blood I Escape And Meet Some Bones Should I Be A Pacifist Or Should I Use My Fists I Feeling Evil Think I Kill Them All I Want To Wip Out The Monster Race Oh Story Of Undead Hell Así no iba Pero bueno Me vale Verga Como mierda Una parodia Tan mierdosa Es tan Pegajosa A ver I Fell From The Light Fuck Or Should I Fight Monster Genocide Is My Undertale I Fell Through A Cave A Mount D Bot I Face An Evil Clown Dragon I Played The Plot But I Escape And Meet Some No Ya Va Coño A Ver Lástima Que El Fandom No Le Gusta Esa Mierda Para nada Lo odian El creador Debe de estar Como que Coñela A ver El todavía Sube La madre Por lo menos Todavía sube 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 Videos Viejo A ver Esto me Recuerda El día Que Me Quiquearon Del Del VR Chat Por Por Pedirle A La Pumni Y Fue La Pumni Coño No Quiso Enseñarle Enseñarme Su Guiat Para Decirte Después No Es La Pumni No Es La Verdad Era Pumni La Pumni Si Enseñaría Su Guiat Si We Si Te lo Puedo Confirmar Ay Que Miedo We Ay Que Miedo We Pare Un Esqueleto We Del Pinche Mío Ey Si A ver No Ya va Eso No es lo Que Quiero Lograr A ver Los ojos Están Muy Grandes A ver A ver A ver Genocide Is My Undertale I Faced An Evil I Faced The Plot But I Escape And Meet Some A ver A ver Ahorita Vengo Dale Pasa Pasa Gracias. 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 Gracias.